Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nicolás, una última pregunta, un lema que hemos elegido para HojaTV. Eh... Proyectamos, crecemos, somos. ¿Qué te subjieron? Bueno, somos Jaén, ¿eh? ¿Eh? Y, sobre todo, somos gente que si no lo creemos somos imparables y no lo creemos, y vamos a ser imparables. Esa es la palabra, imparables. Síntesis de nuestro invitado, por supuesto, de honor, Nicolás Ruiz Reyes, rector de la Universidad de Jaén, él lo decía, imparables, desde luego esa refrenda del liderazgo, un concepto que desde luego va asociado a nuestro querido rector. Nicolás, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Y bueno, damos el pistoletazo de salida a un proyecto, uno de los muchos proyectos que figuran en nuestro programa de gobierno, que ya ve la luz. Y a partir de ahí, pues vamos a ir desarrollando y aparecerán investigadores de distintos ámbitos de conocimiento nuestros, de otras universidades, de otros centros de investigación. En definitiva, nuevos tiempos, nuevos canales de comunicación, modernización de la universidad, utilizar las nuevas tecnologías, ¿para qué? Para llegar a más gente y que la universidad sea cada vez más permeable, llegue hasta el último rincón de Jaén, al último rincón de la provincia de Jaén. Ese es nuestro objetivo, era un compromiso y ya lo tenemos. Muchas gracias, Julio. Las promesas, desde luego, que se cumplen. Nicolás, muchísimas gracias. Muy bien. Seguimos en este programa especial UJTV, Noche Europea de los y las investigadores e investigadoras. Y además lo vamos a hacer, decía Nicolás, ¿verdad?, Ruiz Reyes, que es importantísimo liderar, que hay que construir, que hay que desarrollar proyectos y además hacerlo con sinergias, ¿verdad? Y la Diputación Provincial de Jaén, que además nos consta, es un pilar fundamental en el desarrollo de la provincia, por supuesto. Presidente de la Diputación, Paco Reyes, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, nada, bien hallado y enhorabuena por esta iniciativa. Conocí a Uniradio, he tenido la oportunidad de estar contigo muchas veces, pero cuando ayer me pasaron la información de la puesta en marcha de esta televisión, creo que es un acierto. Y también necesario, porque hacer más visible un instrumento clave para el territorio como es la Universidad de Jaén y la ilusión que le ponéis quienes trabajaban en Uniradio y que estoy seguro que la misma ilusión se la vaya a poner en este proyecto que nace hoy. Además, un proyecto, decía el rector de la Universidad de Jaén, que hay que llegar a cada rincón. Y en este caso, tú, la Diputación, lo tenéis muy claro, ¿no? Sí, la Diputación está en cada rincón de la provincia. Creemos que cualquier vecino o vecina, da igual el lugar que viva, merece infraestructura y servicio de calidad. Y en eso trabajamos la Diputación dentro de nuestras competencias, que no son todas, y dentro de nuestras posibilidades económicas. Pero la Universidad de Jaén sí, sí que llega, porque es la universidad de todos los kienenses, alumnos de todos nuestros municipios. Ha permitido que personas que tendrían dificultades para poder expulsar estudios universitarios de manera presencial no tengan que irse a otros territorios, con lo cual sería imposible, desde el punto de vista financiero, poder estudiar esos estudios universitarios. Vosotros lo habéis conseguido y creo que uno de los grandes orgullos de esta provincia, estoy convencido, es nuestra universidad. Y, como he dicho muchas veces, es el elemento más importante que ha sucedido en nuestra provincia desde el año 1993. Porque supongo, Paco Reyes, que la impronta de la investigación es sumamente fundamental para la proyección de una provincia, ¿no? Sí, pero además es algo que normalmente está entre cuatro paredes. La investigación, salvo resultados espectaculares, no trasciende a la sociedad, ¿no? Pero es bueno que, con el argumento de la noche europea de las investigadoras y de los investigadores, se saque la ciencia a la calle. Esas más de 100 actividades que habéis previsto en la universidad para la noche de hoy, ¿no? En esos cinco espacios que habéis elegido cuatro en la ciudad de Jaén y uno en la ciudad de Linares, ¿no? Actividades para todos los públicos, ¿no? Creo que es un verdadero acierto y la ciencia y la investigación son pilares claves en una universidad. No solamente la transferencia de conocimiento al alumnado y a la sociedad en general, sino esa tarea de investigación creo que es fundamental. Y la universidad de Jaén, a pesar de su juventud, es relativamente muy joven, creo que se ha ganado un nombre con voz propia en la investigación, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, participando en proyectos de interés, algunos específicos para la provincia de Jaén, pero otros muchos en colaboración con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales. Presidente, para terminar, desde Diputación y al hilo de tus palabras, evidente la apuesta de Diputación por la investigación, también no solo en apoyo a la Universidad de Jaén, sino también, digamos, lanzando proyectos y... Sí, concretamente a través del Instituto de Estudios Geneses, que hacemos convocatoria todos los años. La Universidad de Jaén son varios los proyectos de investigación en los que participa y que financiamos directamente, año tras año, que se convocan desde el Instituto. Pero hay un proyecto que tengo especial interés, especial cariño, como es el Predimex Plus, en el que la Diputación de Jaén estamos colaborando con la Universidad de Jaén, con otras universidades, con otros territorios, en el que se va a demostrar perfectamente, en los últimos coletazos del mismo, que el consumo de aceite de oliva virgen extra, pues supone la prevención de determinado tipo de diabetes y algunos tipos de tumores, ¿no? Y eso es importante para la salud de la ciudadanía del planeta en general y, de manera especial, desde el punto de vista egoísta, para una provincia como la nuestra, que somos los principales productores de aceite de oliva del mundo, ¿no? Por lo tanto, en ese proyecto de investigación que participa también la Diputación, financiando el sueldo de una enfermera que está trabajando durante todos estos años en este proyecto, es un ejemplo de la apuesta de la Diputación por la investigación y, en este caso, por la investigación muy ligada a nuestro territorio. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, un placer, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias, Julio, y enhorabuena a vosotros y una suerte de haber podido estar presente en este parto. Gracias, presidente. Seguimos, seguimos en directo a través de la radio de la Universidad de Jaén, la radio universitaria, y en este programa inaugural de UJATV, esta marca, ¿verdad? Bueno, son, decía el presidente de la Diputación, diferentes partos hoy los que vivimos y los que podemos experimentar y, de alguna forma, alcalde de nuestra ciudad, alcalde de Jaén, le voy a tutear, le voy a tutear. Hace poquito también se produjo ese parto en el consistorio. ¿Qué tal estos primeros meses? Sí, bueno, son 104 días y muy intensos, pero, como digo yo, maravillosamente intensos y productivos. He comprobado que las instituciones cada vez más se acercan, ¿verdad?, a la ciudadanía. He visto vídeos, ¿verdad?, que subes a tus redes sociales y tal, de convivencia con ciudadanos, de convivencia con tu familia. ¿Se llega así mucho más, no solo porque, digamos, lo dicten los cánones, sino porque lo sientes así? Bueno, efectivamente, no se trata de decir tiro por aquí o tiro por ahí, se trata de sentirlo, ¿no? Yo no soy... Yo me acuerdo cuando empecé mi primer discurso presentándome como candidato, dije que era un político típico, que era un político trújulo, y se hizo viral aquello porque es verdad, no soy un político, sino que vengo del mundo, en este caso, de la administración, pero al final entiendo que un responsable, un servidor público, por lo que tiene que hacer es estar en la calle, escuchar y al final, pues, atender a las demandas y trabajar por y para, en este caso, para la ciudad, en otras administraciones, cada uno en su rol, pero al final, sobre todo, mucha calle y mucha escucha. Comentas cada uno en su rol. A mí me han dicho muchas veces, ¿verdad?, el profesor debe ser psicólogo, debe ser, además, de docente, muchas otras cosas. O sea, hay que investigar también para saber llegar a la ciudadanía, hay que ser sociólogo, hay que hacer un estudio de campo increíble, ¿no?, el perfil de cada cual, ¿no? Esa es una cosa que yo tengo de serie y es muy buena, que yo digo una palabra a lo mejor más fea, pero hay que ser preguntón, yo soy muy preguntón, muy curioso, ¿no? Y justo hoy viene a pelo, ¿no?, el ser curioso, porque esa curiosidad es hoy, esa valentía por preguntar, por la inquietud, es lo que hace que al final la sociedad progrese. Y eso afecta a todos, no solamente a la ciencia en este caso, yo soy de letras, pero donde voy, pues a veces digo, perdóname, pero tengo que preguntar, ¿no? Y la gente lo agradece. Al final, yo creo que eso es muy bueno y es la única forma de dar un paso adelante y mejorar. Alcalde, hablas de un concepto esencial. Nosotros, cuando entrevistamos a los investigadores, siempre nos dicen la inquietud, ¿verdad?, la curiosidad. En tu caso, imaginemos que el dirigir este consistorio fuera un proyecto de investigación. ¿Cuáles son los propósitos, los objetivos que tienes marcados para Jaén? Vamos a ver. Me voy a poner en clave científica, digamos, un poco, y vamos a situar un plano. Bueno, en primer lugar, tiene que haber un objetivo único, que es hacer de Jaén una gran ciudad, una gran Jaén. Vamos a pensar a largo plazo, 20, 25 años, y conseguir que Jaén sea esa ciudad del futuro, una ciudad sostenible, una ciudad amable, una ciudad accesible. A partir de ahí, ¿cómo lo conseguimos? Pues vamos a hacer ramificaciones. Esas ramificaciones van por buscar ecosistemas de mercado, de forma que procuremos nuevos nichos empresariales, industriales, acordes con la nueva sociedad, aplicando la tecnología, que al final es algo que está ahí. Y ahí tenemos que trabajar muy duro, porque nos hemos quedado un poquito atrás, y ahí es donde más estamos trabajando, y luego, bueno, pues hacer una ciudad sostenible. Ya estamos viendo el calor que hace hoy día, 37 grados a las casi 7 de la tarde, y al final pues tenemos que trabajar mucho en el tema de la sequía, en el tema de hacer una ciudad medioambiental, y luego, por supuesto, una tercera ramificación, que es hacer una ciudad accesible desde el punto de vista de una ciudad para todos, más cercana al propio ciudadano, que los vehículos devuelvan su sitio a los peatones, a los ciudadanos, que al final la ciudad tiene que volver a ser nuestra, y por supuesto, pues todo eso en un compendio, conseguir hacer que las próximas generaciones puedan quedarse en Jaén, que el talento no se pierda, y que al revés, que atraigamos gente y podamos crecer en población. Alcalde, ilusión supongo, motivación, ¿algo de nostalgia por tus años como universitario? Bueno, pues yo la verdad es que siempre me ha pasado, mi mujer ahora me dice que siempre has sido feliz, yo siempre digo que todas las etapas... La sonrisa es una de las características tuyas, Crensia, ¿verdad? Y es verdad, siempre dice, mi mujer dice, es que eres odioso, es que te levantas contento, dice, déjame cinco minutos para tomarme el café tranquila y tal, y yo me levanto cantando, me levanto... Y entonces me pasa igual con las etapas de la vida, todas las etapas son buenas, pero es verdad que la añoranza de esa época universitaria es la aguja, yo jugué al rugby, tuve mis primeros escarteos, bueno, amistosos, amorosos, y luego, por supuesto, pues esa... Una facultad, yo estudié Derecho, tengo grandes profesores que ahora son amigos, porque entonces era una universidad incipiente, recién iniciada, y eran profesores jóvenes con los que hoy día, pues bueno, pues mantengo incluso amistad. Y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Pues una última pregunta, ¿qué es lo que piensas cuando, y ahora me estoy acordando de la, verdad, de la rueda de prensa, de presentación de esta noche europea de los investigadores y las investigadoras, ¿qué es lo que piensas cuando te asomas al ayuntamiento, en el balcón del ayuntamiento, y ves esa catedral? ¿Qué es lo primero que usted viene de la mente? Bueno, eso lo hago todos los días a llegar. O sea, tenemos un privilegio de catedral, no solamente de catedral, pero en primer lugar de catedral, y tenemos que conseguir que sea patrimonio histórico de la humanidad, tenemos que conseguir que sea un referente, y a partir de ahí ampliarlo a toda la riqueza artística, monumental, bueno, gastronómica, porque estamos ahora mismo a un primer nivel de calidad. Yo siempre digo que a calidad gastronómica, a primer nivel, con esos dos estrellas Michelin, esos restaurantes que tenemos de primer nivel, pero también esas tapas, esas tascas que tenemos, esos bares que van, quedamos con las ciudades donde te pongan tapas, y luego, por supuesto, pues, la hospitalidad. Tenemos una hospitalidad de primer nivel, un barrio, un casco histórico que tenemos que ponerlo en valor, en valor, en valor, todos. La gente cuidándola un poquito más, y, por supuesto, las instituciones cuidándola y, bueno, pues, dándole ese dinamismo que necesita. Podemos hacer una gran ciudad, y esa es toda mi ilusión, y por lo que trabajo día a día. Pues el alcalde de Jaén, que solamente se puso serio cuando estuvo pensando justamente en esas retos y en esas metas que han de conseguirte, con esa responsabilidad que tiene en mente, y al final sí que culminó, ¿verdad?, con esa sonrisa que ahora es vos. Ha sido un placer. Muchas gracias, Luis. Seguimos en este programa especial, inauguración, ¿verdad?, de esta televisión de la Universidad de Jaén, UJATV, en compañía de José Antonio Ruiz Eliche, nuestro técnico en Uniradio Jaén, y también, pues, Luis Guerrero, del Servicio de Audiovisuales de la Universidad de Jaén. Hay que ver qué bien trabajan nuestros técnicos, ¿verdad?, para que esto haya sido posible. A propósito, también tenemos ahí, justamente, no se ve en cámara, a nuestro querido community manager, Roberto Torres. Fran Solano, delegado de la educación, o de educación, mejor dicho, de la Junta de Andalucía, ¿qué tal?, buenas tardes, mucho calor, ¿verdad? Mucho calor, la verdad que sí, no esperamos una semana tan cálida, pero, bueno, la verdad que muy contento de estar aquí con vosotros, y, bueno, y por formar parte de vuestra televisión, que comienza hoy, ¿no? Entonces, es un placer estar con vosotros y repetir un año más. Tuvimos el año pasado aquí, también, viendo esta inauguración y cómo se pusieron en marcha todos estos talleres, y también tuve la posibilidad de acercarme a la ciudad de Linares, también, pues, para conocer de primera mano qué actuaciones, qué actividades, qué visitas, qué experiencias, bueno, pues, se ofrece de la universidad para acercar lo que es la ciencia y la investigación a todas las personas en general, pero, sobre todo, al alumnado, que es lo que va a me concierne a mí. Sí. Bueno, sabemos ya de la apuesta, ¿verdad?, de la Universidad de Jaén por la investigación, el Ayuntamiento de Jaén, también la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía apuesta también fuerte, ¿no? La Junta de Andalucía siempre, y yo como delegado, no solamente de Salud Educativo y Formación Profesional, sino también como de Universidad de Investigación e Innovación, bueno, pues, tenemos un contacto prácticamente a diario con la universidad, cuentan con nosotros para todos, nosotros los canillos para todos, porque, bueno, las administraciones tenemos que ir de la mano, y que a menos que en la formación, que, bueno, que es el presente y el futuro de nuestra sociedad, y cuanto mejor y mayor calidad y excelencia en esa formación tenga nuestro alumnado, bueno, pues, mucho mejor para crear una sociedad, pues, más crítica, pero también más sostenible. ¿Recuerdos del aula, de tu paso por el ámbito docente? Sí, siempre, bueno, sobre todo el compañerismo, compañerismo porque, bueno, la aula, es verdad que no son las mismas las de hoy en día que las que hemos tenido hace unos años, ¿no? Pero sobre todo el compañerismo, el quedarte siempre con el recuerdo de algún compañero que, bueno, que incluso a veces da las circunstancias que no sabes ni qué es de él, ¿no? Pero o sea, te lo encuentras en algún sitio y esa alegría, como si fuese un familiar que hace años que no ves, yo creo que sobre todo eso, el compañerismo, yo como docente que soy, llevo 23 años en la docencia, yo ahora en la condición que tengo delegado, pero yo sigo siendo maestro, volveré algún día a mis clases, sobre todo de educación física, y sobre todo eso, ¿no? Trabajar esos valores tan necesarios hoy en día, y bueno, y sobre todo, bueno, pues, conocer a la gente y la experiencia, siempre hay todo tipo de experiencias, ¿no? Porque es verdad que el proceso educativo es muy largo, no solamente se encauza en lo que es la época de la universidad, sino que en cualquier momento, ¿no? Antes entrábamos con seis años, ahora ya entran desde cero años en los centros de infantil, y es mucho el recorrido, es mucho la experiencia que vivimos. Retos, si tuvieras que sintetizar, retos a corto plazo, por parte de la Junta, en el ámbito de innovación, de docencia, investigación... Pues la verdad que estoy conociendo de primera mano importantes avances, pero no solamente desde el punto de vista de la universidad, o de la consejería de universidad, sino desde el punto de vista de desarrollo educativo, y os voy a explicar por qué. Ya ha unos años que desde la consejería se puso en marcha un proyecto, un programa que se llama Proyecto STEAM, en el que se trabaja lo que es la investigación aeroespacial, la robótica y también el pensamiento computacional, ¿no? En este último tenemos en torno a 60 centros que participan en este proyecto, más de 12.000 alumnos, y un dato curioso, y es que 400 profesores, hombres, trabajan también, coordinan estos proyectos, pero sobre todo el dato curioso es que son 550 mujeres, lo que significa que, bueno, que de verdad es una cosa importante, que siempre se veía el tema técnico, la tecnología, como algo más del lado masculino, y estamos viendo que no, que es algo que se abre a toda la sociedad y evidentemente es algo que estamos comprobando en los centros que funciona muy bien. De hecho, ayer mismo visitando un centro educativo, concretamente en el Medio de la Moralidad, pudimos conocer cómo hacían a través de biotecnología, bueno, pues lo que hemos visto ahí dentro, ¿no? Lo que viene siendo un microscopio tradicional, pero utilizando ya otro sistema mucho más moderno y en el que los propios alumnos pueden experimentar perfectamente, bueno, pues las bacterias que pueda tener cualquier producto, cualquier alimento, y la verdad es que hay mucha atención que en esa edad tan temprana, porque hablamos de proyectos que comienzan ya en el segundo ciclo de infantil, con tres años, podemos ver cómo los niños trabajan o incluso algunos de primaria, cómo hacen volar drones y dar volteretas, una cosa impresionante que cada vez que voy aprendo de ellos, aprendo de ellos y esas capacidades que desarrollan a esta edad tan temprana, bueno, pues son símbolos de que le espera un futuro prometedor a todos y cada uno en algo que es y que convivimos con ello, que es la tecnología. Hace poco también, bueno, pues también tuvimos un congreso aquí en Jaén esta semana, desde el miércoles, y podemos comprobar sobre todo todo el tema de lo que es la tecnología para hacernos la vida mucho más fácil, ¿no? Lo que era el chat GPT, lo que es Alexa, lo que es Siri, algo que convive con nosotros y que quién iba hacia nosotros hace unos años que sí iba a ser, ¿no? Y bueno, la verdad que la gente hoy en día con las edades muy tempranas ya tiene un contacto directo con esa información y la verdad que, bueno, pues creo que ahí por donde vamos, vamos aprendiendo mucho y bueno, y la universidad evidentemente, como no puede ser de otra manera, va banderando toda esa tecnología, toda esa ciencia, toda esa investigación y yo aprovecho, como ya he dicho anteriormente, para dar enhorabuena a la universidad y a todas las personas que hacéis que esto se siga haciendo un año más y sobre todo a esos científicos. Hablábamos anteriormente de que son 400, lo que hay este año, 100 más, pero son 400 personas que están ahí, que están ahí dentro con el calor que hace y enseñando todo lo que van trabajando, ¿no? Entonces visibilizando ese trabajo que hacen ellos y que es muy necesario que la gente conozca. Pues quién mejor, ¿verdad? Que un docente que conoce perfectamente las técnicas y todo este ámbito justamente de la enseñanza y el aprendizaje para contarnos cuáles son esas metas que pretende la Junta de Andalucía. Fran Solano, delegado de Educación de la Junta, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias, señor mío. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos en este programa especial. Bueno, pues nuestro cometido a partir de ahora, ¿verdad? Es entrevistar a investigadores e investigadoras de nuestra universidad y de hecho irán pasando por aquí, por este estudio, por esta carpa que tenemos situada en la explanada del Corte Inglés. Pues voy a hacer un repaso justamente de lo que va a ser nuestra escaleta en este espacio. Tenemos, bueno, pues vamos a hablar con Casandra Isabel Montoro Aguilar y Carmen María Gálvez Sánchez, amar de forma saludable, investigando mitos del amor romántico y la dependencia emocional. Intentaremos, bueno, pues de alguna forma, lógicamente, ahora mismo, con el desarrollo de las actividades en la carpa, resulta un poquito más complicado, ¿verdad?, conseguir que los investigadores y las investigadoras que están citados aquí, pues dejen sus funciones, con lo cual iremos intentando improvisar para que tengamos justamente a nuestros invitados aquí, justamente en este stand. También hablaremos, ¿verdad?, sobre ataúdes egipcios. En concreto, un taller que se está llevando a cabo bajo el título Preparándonos para la DUAT, Taller de Decoración de Ataúdes Egipcios. En este caso, entrevistaremos a Yolanda de la Torre Robles, que es miembro del proyecto Cubet el Ahawa, Aswan, Egipto. Y, bueno, pues un taller muy curioso, que es, en este caso, Ponte en sus zapatos Empatiza, recorrido sensorial para sensibilizar sobre la diversidad de la ciudadanía. En este caso, dirigido por Juana Pérez Villar, profesora del Departamento de Psicología. Proyectos de investigación también en la Catedral de Jaén, Conocer para Conservar, escucharemos esta entrevista que hemos grabado para la radio, porque, bueno, este taller se está realizando en la sede de Linares. Y también, bueno, pues hablaremos sobre proyectos 3D, proyectos 3D, en este caso Iberos 3D, un taller de José Manuel Fuertes García del Departamento de Informática. Y a posteriori también ya grabados, se escucharán en nuestra emisión a través de Unirradio Jaén. Hablaremos con Lourdes Martínez Cartas, del Departamento de Ingeniería Química Ambiental y de los materiales de nuestra universidad. Nos va a hablar sobre un proyecto, Olipfuel, y el uso de diferentes biomasas. Realidad virtual aplicada también tendremos, realidad virtual aplicada al estudio del aprendizaje y la memoria espacial. Este taller, bueno, pues dirigido por José Enrique Callefas Aguilera, del Departamento de Psicología. Toda esta información, como quiera que son talleres, que ahora mismo se están desarrollando en la sede de Linares, serán entrevistas que emitiremos a través de nuestra radio, a través de Unirradio Jaén. Y también hablaremos sobre soluciones al cambio climático y la sequía, en concreto, una patente, Árbol de Lluvia, en compañía de Antonio García Fuentes, del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y también Ecología. Finalmente, bueno, pues un paseo, un paseo por la memoria histórica, por la memoria democrática de nuestra ciudad, lugares de memoria democrática, en la ciudad de Jaén, visita guiada, a cargo del profesor, del investigador, del docente, Santiago Milla, o Santiago Jaén Milla, que es profesor de didáctica de las ciencias sociales. Será, además, uno, bueno, pues de esos encuentros que tendremos justamente también a través de nuestra radio universitaria. Bien, y entre otros talleres que también, bueno, pues formarán parte de nuestra emisión aquí en UJATV, si serán entrevistados, en este caso, presenciales en esta carpa, hablaremos con Jesús Camacho Niño, que es profesor docente del Departamento de Filología Española, y el taller del que nos va a hablar es Luces, Cámaras y Acción, una investigación léxica de cine. También hablaremos de, bueno, salud y sostenibilidad medioambiental, en concreto lo haremos con Tomás Peña Ruiz, que es profesor del Departamento de Química Física y Analítica. Hablaremos sobre, bueno, pues un taller que está justamente realizando en estos instantes en la carpa, en la explanada del Corte Inglés de aquí en nuestra ciudad de Jaén. En este caso, el taller se titula De los plásticos, progreso de la sociedad a los microplásticos, problema ambiental. Y finalmente, tendremos también como temática fundamental en este programa, bueno, pues la economía para un mundo sostenible. Hablaremos con Concepción Martínez Alcalá, la del Departamento de Economía y también Contextura, una web y un videojuego para educar en la igualdad desde la... En este caso, hablaremos con Laura Luque Rodrigo del Departamento de Patrimonio Histórico. Bien, todos estos talleres, ¿verdad? Todas estas actividades se están llevando a cabo, como decíamos, en cinco sedes. Los microencuentros, las charlas, los encuentros con la sociedad jienense, aquí en la explanada del Corte Inglés, justamente donde tenemos situada la carpa de la Radio Universitaria Yuja TV, la principal carpa, digamos, donde se ha inaugurado hoy, esta tarde, a las seis justamente, un poquito más tarde, esta Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras 2023 de la Universidad de Jaén. Y después, como hemos dicho al principio de nuestra emisión, la sede del Museo Íbero, la sede del Museo Provincial y la sede también de la escuela o la antigua Escuela de Magisterio, donde justamente a partir de las nueve tendrá lugar la gala final de esta Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras con el espectáculo de Astro Coplas, una forma de divulgar ciencia curiosa, original, a través de las coplas de flamenco. Bien, pues en este instante, justamente a la espera de la llegada de investigadores e investigadoras a este stand, una vez que hemos realizado las entrevistas a nuestros referentes institucionales, vamos a pausar un momento la emisión y dentro de unos instantes la retomamos ya en compañía de investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén. 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 No. 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 Gracias. 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 Pues ahora sí, me coloco mis auriculares, volvemos, ¿verdad?, a ese estado, a ese perfil radiofónico, a pesar de que hoy justamente estamos emitiendo a través de esa cámara, ¿verdad?, UHTV, marca de la Universidad de Jaén, ya emitiendo, por supuesto, en imágenes, además de nuestra radio que lleva 13 temporadas nada más. Y nada menos, Unirradio Jaén, la emisora de la Universidad de Jaén. Bueno, 13 temporadas, decía que esta es la de la suerte, esta que se va a iniciar justamente el próximo lunes, Ena, ¿qué tal?, Ena López Torres. Hola, Julio. ¿Qué tal? Muy bien, hoy estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, un programa el tuyo, Reinvención 3D, ¿verdad? 3A. 3A, 3A, estoy hablando, estoy pensando justamente, ¿verdad?, en tema de 3D, que vamos a entrevistar justamente de Iberos. ¿Cuántas temporadas ya? ¿2, 3? 4, esta es la cuarta. ¿Y tu programa, en este caso, de qué trata? Estamos saludando, ¿verdad?, a gente que al mismo tiempo pasa, ¿verdad?, cerca de la carpa. Estamos en un programa que invita a todo el que viene a ser, a abrir su corazón, a abrir su mente y a hablar de sí mismo. Sobre todo a entrar en ese proceso de reinvención que todos en algún momento hemos experimentado y a hacerlo de alguna manera delante de los radio oyentes para animar a otros a también vivir de una manera más natural esos procesos de reinvención que todos, a los que todos estamos llamados a reinventarnos. ¿Hasta qué punto encajaría? Asumo que sí, por supuesto, conociendo la calidad del producto, este programa en UJA Televisión. Te estoy directamente lanzando los cejos televisivos. Pues, precisamente, UJA Televisión es, yo creo, la mayor reinvención de esta universidad. Es como un salto cuántico y con mucha fuerza, además con mucho reconocimiento por parte de todos los estamentos que hoy están aquí presentes. Así que sería un honor, un regalo, de nuevo, el poder hacer esa colaboración. Por aquí se acercaba nuestro querido Comité Manager. Estamos, ¿verdad?, en diferentes frentes. Tiene que irse a editar vídeos. Estamos intentando cubrir al instante, ¿verdad?, con esa actualización permanente de contenidos. Gracias, Ena. Esto te suena a ti porque no solo estás aquí ahora mismo, sino que has estado también entrevistando frente a cámara, la cámara de UJA TV. Será algo que subiremos al repositorio de esta nueva marca. A representantes de la sociedad jienense, que es para ti, justamente, reinventarte. Has estado haciendo radio, ahora estás con un micrófono haciendo lo que se suele decir en el arco periodístico, el canutazo, ¿verdad? ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cuáles son las sensaciones? Pues tenía una sensación de tranquilidad a la vez de ese nerviosismo interno de esto es nuevo, pero también de tranquilidad. Es la sensación esa de, bueno, no sé qué estoy haciendo, pero sé que si confían en mí es porque de alguna manera lo puedo hacer, pues vamos a hacerlo. Y mucha ilusión, mucha ilusión, Julio, porque yo siempre dije que quería ser periodista y me dediqué a la crianza y de alguna manera es una oportunidad que me está regalando el poder estar comunicando, que es lo que me gusta. Pues qué duda cabe, desde luego y miro a cámara para así expresarlo. Hoy nuestra querida compañera Ena, bueno, pues se ha comprometido a formar parte de esta casa, ¿verdad? De UJTV, ya lo es, de la radio universitaria, ambas hermanas, sin lugar a dudas para seguir, bueno, deleitando a los y las oyentes y también en este caso a los y las telespectadores y telespectadoras de nuestra televisión aquí en la UJA. Muchísimas gracias, Ena, por tu colaboración. Gracias a ti siempre por cuidar todos los detalles. Gracias, Ena. Bueno, pues seguimos en directo, ¿verdad? Antes de entrevistar a nuestra primera investigadora vamos a hablar con estos locos que hoy se han presentado en la carpa de aquí, de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras. Tenemos, ahí están entrando, Lolo, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nos has puesto ACDC, nos has puesto ABBA. Sí, sí, sí. ¿Cómo has vivido esto? Pues muy bien, mucha calor, mucha gente, lo cual está muy bien y, bueno, un ambientazo en la caseta, en la carpa y la verdad es que disfrutando, disfrutando desde, bueno, desde lo poquito que hemos hecho o lo mucho que hemos hecho y agradecidos a, bueno, a ti, de que podáis, de que hayáis contado con nosotros. Tres científicos un poquito locos que de repente entran en una carpa y ¿qué mensaje transmiten? No te he oído. ¿Qué mensaje transmiten esos tres? De locura, de locura, pero de positividad, de alegría, de, bueno, también de regalos porque tener una televisión de la Universidad de Jaén es un regalo para todos los que componen dicha universidad y, bueno, mucho ánimo, lo hemos sentido muy bien. Sí, sí. Bueno, aquí tenemos a alguien que repartía caramelos, ¿verdad? Quédate aquí con nosotros, Yolanda, vente por aquí. Ahí está. Como buenos hermanos. Yolanda, decía nuestro querido Lolo que tú investigabas sobre temas de, de verdad, de caramelos, los dulces, los sabores, etcétera, etcétera. Y en este caso, él te recriminaba que algún que otro diente se te habrá caído ya, ¿no? Decía, ¿no? Sí, decía, ¿eh? Pero tú seguías repartiendo caramelos y... Y todo era porque de repente venían los tres reyes magos, ¿no? Hoy, con tanto calor. ¿Cómo se explica eso, Yolanda? Pues la ocasión lo requería. Es que es importante. Esto es como un nacimiento, ¿verdad? Como un nacimiento en el portal de Beret. Aunque es en la carpa del Corte Inglés, pero es lo mismo. Y tú vestida de los años 60 en plan Javi. Es verdad. Javi Agüe. Escuchando Ava, ¿verdad? Escuchando Ava. Y por aquí teníamos a otro rockero que está mirando ahí el móvil, que es nuestro amigo Javi, al que vamos a... ¡Está bien! Por favor, que venga para completar ese triunvirato que está atendiendo, está atendiendo aquí al WhatsApp. Javier, ponte aquí si quieres para culminar el triángulo. Efectivamente, ahí nuestro querido amigo Luis abre el plano para que estéis los tres. Entonces, bueno, qué locura habéis montado aquí hoy, Javi. Porque tú has inaugurado, básicamente, cuando el rector de la Universidad de Jaén ha tocado la lente de esa cámara, de repente ha aparecido algo. Y bueno, en este caso, tú has dicho las palabras mágicas. Ha nacido. Ha nacido. Ha sido una locura que hacía falta en Jaén y en su universidad desde hace ya muchísimos años. Necesitamos una televisión que nos dijera lo que pasa, lo que hace y lo que se cuece en esa universidad de Jaén. Bueno, fíjate, estáis dando la espalda a la cámara, estáis saliendo en la tele, fijaos, con los globitos de Uja, Jaén, nada más y nada menos. Y aquí me vais a permitir que ceda el micrófono democráticamente a estas niñas tan guapas que están hoy aquí en la Noche Europea de los Investigadores. Poneos aquí, si queréis, para que os... Aquí, bueno, está... A ver, miramos, Luis. Mejor que los pongamos aquí. Poneos aquí, poneos aquí. Para que la cámara efectivamente os coja. Y voy a sacar un momento este micro de aquí para preguntaros. ¿Cuál es vuestro nombre? Laura. Esperanza. Carmen. Vencía. Amelia. Ahí no llego, sí. Vale. ¿Y qué estáis haciendo aquí? Viendo investigadores, investigadoras, talleres... Contadme algo. Hemos ido a investigar los bichos. A investigar los bichos, nada más y nada menos. A ver, algo que os haya llamado la atención muchísimo. Algo que hayáis dicho... ¡Ay, madre mía! No sé. No, nada. Todo absolutamente... Alucinante. Alucinante, sí, sí. Y ese globo que lleváis, ¿qué pone? Uja, Universidad de Jaén. ¿Y qué es la Universidad de Jaén? Fernanda, estudiamos nuestra carrera. Ah, ¿y qué vais a estudiar? ¿Qué queréis ser de mayo? Profesora. Profesora de... De... Matemáticas. De matemáticas. Yo también. ¿Sí? Abogada. Abogada, nada más. Pues yo, secretario o médico. Secretario o médico. Doctora. Doctora. No tiene ni idea. Bueno, pues aquí tenemos a las niñas, parte de las niñas de Jaén, ¿verdad? Saludad a la cámara, saludad a la cámara. Ahí está. Bueno, pues justamente improvisado, ¿verdad? Muchísimas gracias. Que sigáis disfrutando. Gracias. Bueno, pues seguimos. Seguimos aquí, ¿verdad? Estamos a punto de entrevistar a nuestra, como digo, primera investigadora e investigador. Tenemos a Javi por aquí, se nos ha perdido. No está aquí. Bueno, sensaciones, por lo tanto, en esa carpa llena de gente, de investigadores. Es la primera vez que estáis aquí en la Noche Europea de los Investigadores. Bueno, Telirium, ¿verdad? Laboratorio de Artes Escénicas, sí que ha representado bastantes espectáculos aquí. Pero, ¿os ha dado ganas de ser investigadores? No mucho. No. Es una tarea muy dura. Sí, sí. Yo ya hace dos años ya tuve una experiencia. Es verdad. En la gala, nada más y nada menos. En la gala de hace dos años. Hice de científico un poquito raro, un poquito paranormal. Y, bueno, eso se lo dejo a la gente que entiende, que investigue. Y, si no, aquí a la doctora Subur. Sí. Yo investigaré sobre el dulce, que me gusta mucho. Pero para mí ha sido mi primera vez. Me ha encantado hacer tonto. Yolanda, Lolo, Javier, muchísimas gracias, de verdad, por vuestro esfuerzo, por vuestra creatividad y por vuestra simpatía. Muchísimas gracias. A vosotros. Adelante, Telirium. Y que dure mucho la televisión de la busca. Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Vamos a iniciar nuestra ronda con investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén. Y lo vamos a hacer con Sara Suárez Manzano, del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Estamos en formato radio. ¿Qué tal, Sara? Muy buenas tardes, Julio y a todo el mundo. Un placer tenerte aquí. Bueno, tu taller, Juegos Activos para Mejorar Mi Salud. El título del taller ya nos sitúa claramente, es decir, cuestiones positivas. Lo lúdico, el juego, pero además también centrándonos en la salud. Objetivos que se pueden conseguir con esa sinergia, con esa, digamos, tupla. ¿En qué consiste más específicamente tu taller? Pues lo cierto es que desde el grupo de investigación AFAE, tenemos desde la Universidad de Jaén dos talleres en activo, actualmente en la carpa de la Escuela de Esporte Inglés. Uno de ellos, tú bien has dicho, dirigido hacia la mejora de la salud mediante la utilización de los juegos y en particular el ABJ, el aprendizaje basado en juegos. Y un segundo taller que lo dirige mi compañero, el doctor Ruiz Ariza, Alberto. Y es más basado sobre el aprendizaje en concreto con esos juegos. Y efectivamente el juego no solamente es salud, sino que es cultura, el aprendizaje y hay muchísimas cosas que a veces pasan un poquito desapercibidas. Sara, también fijándome en el título, infiero que hay juegos activos y juegos pasivos. En este caso se hace o se pone mucho énfasis en el hecho de que es activo. ¿Es por la cuestión de interacción? Efectivamente, más que ese término lo hemos acuñado algunos investigadores y algunos jugones, podríamos decir, en los últimos años. Porque los juegos de mesa siempre han sido de mesa, sentarte, jugar y disfrutar y pasar un buen rato. Y por supuesto aprender, porque muchísimos juegos de mesa, insisto, son cultura y aprendizaje. Pero nosotros queremos meter desde nuestra área, desde la didáctica de la expresión musical, plástica y corporal, sobre todo el movimiento, ¿no? Porque el movimiento es vida. Entonces son activos porque nos activamos también a nivel corporal, no solamente a nivel cognitivo. Bueno, importantísimo, ¿no? El hecho de que hoy en día tengamos también interiorizada la posibilidad de que un juego nos pueda no solo entretener, sino en este caso aportar mucho más. Se dice que los videojuegos, por ejemplo, los niños y niñas pueden aprender inglés si siguen un videojuego cuyas instrucciones estén dadas en ese idioma. ¿Tú entiendes, por lo tanto, lo jugable, lo lúdico como saludable? Efectivamente. Actualmente la salud es integral, no solamente la salud física, sino también la salud social, la salud mental. Y el juego favorece todas esas pequeñas ramas que unifican nuestro árbol de la salud, ¿no? Tenemos que fortalecerlas todas y que tengan su fruto, ¿no? Y que solamente quieran sentarse para jugar con los mayores. Incluso hay juegos que unen personas mayores con los más pequeñitos de la casa. Qué cosa más bonita que estás así, no estás con los móviles y estás entretenido con otras cosas que están fuera del entorno familiar y poder disfrutar de las personas cercanas. Y supongo que no se necesita una infraestructura demasiado compleja, ¿no? Es decir, porque yo te iba a preguntar por el material. Volvemos, digamos, a los tiempos en los cuales nuestros padres jugaban con virutas. ¿No es necesario realmente gastarse mucho dinero para concebir o para imaginar? Porque supongo que también ahí está la gran clave. No solo en el hecho de jugar, sino en que uno pueda imaginar o pueda crear un juego. Efectivamente. Nosotros en el taller tenemos algunos de los juegos que se pueden adquirir tal cual. Las tiendas son comercializados y están pensados por docentes, por agentes de la salud, en los que con ellos directamente ya se adquiere ese aprendizaje y están motivados hacia el aprendizaje de contenido y saberes básicos de matemáticas, de lengua, de ciencia. Pero también podemos crear nuestros propios juegos. Y es el microencuentro que tenemos ahora a las ocho también en la antigua escuela de magisterio. Claro, porque Sara decía, es un microencuentro que tenemos ahora a las ocho justamente. Estamos emitiendo en directo, 19 horas 29 minutos, explanada del Corte Inglés, aquí en la capital del Santo Reino. Y el taller de nuestra investigadora invitada hoy es Juegos Activos para Mejorar Mis Anuncios. Pues nada, ha sido una entrevista saludable al máximo. Esperamos en UJATV hablar más contigo para conocer más al detalle este proyecto, esta iniciativa que me parece sumamente interesante. Sara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un placer. Saludos. Bueno, seguimos aquí en este programa especial, ¿verdad? De UJATV, Unirradio Jaén. Bueno, acostumbrado, ¿verdad? Durante tanto tiempo, tantos años a hacer radio. Me resultó un poco complicado tener una cámara. Es cierto que también he hecho televisión, hice televisión en mi tiempo. Y, bueno, voy a estar compajeando, ¿verdad?, lo que es la mirada a cámara también justamente con esa abstracción que uno genera cuando hace programas de radio. Voy a entrevistar de las personas, las personas, ¿verdad?, que han acudido justamente a esta carpa porque son muchas personas. Me dicen que han venido incluso de pueblos de la provincia de Jaén. Desde luego, hablamos sobre proyección, desarrollo territorial y me decían por aquí, hay un niño que viene de Baeza y me dicen, se llama Ángel. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, ¿has tenido oportunidad ya de ver algún taller o de disfrutarnos? No, pero están bastante bien. Me ha mirado de reojo y, bueno, ahora me meteré en algunos para probar. Bien. ¿Tienes idea ya de cuál en concreto o cuál es? Uno que se llama Nesmajia Ciencia, que me ha llamado la atención y no sé lo que vaya viendo. ¿Es la primera vez que estás en la tele? Sí. Fíjate, mira esa cámara. Pues saluda a quien quieras. Lo puedes decir, incluso, a vía voz, dile, no sé, saluda a tu tía, saluda a tu abuela, a quien quieras. ¿No? ¿No? Saluda a tus compañeros de clase. ¿Cómo se llama tu colegio? Ángel López Arce. Ángel López Arce, de Baeza, ¿verdad? No me equivoco. Bueno, Ángel, que disfrutes muchísimo de esta tarde con investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén. ¿Tienes en mente ya que quieres ser de mayor? Sí, periodista deportivo, pero exactamente de fútbol. Periodista deportivo. 20 segundos para retransmitir un gol del equipo favorito. Retransmítelo. Ah, ahora, uh, se la pasa a Christensen, Christensen va a tirar, va a tirar, va a tirar, va a tirar. Gol, 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 gol por la escuadra. Un central del Barça que marca un gol por la escuadra. Ángel, muchísimas gracias. Que sigas, eso, acaparando energía. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos en nuestro programa especial Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras de la Universidad de Jaén. UJTV, hoy, nacimiento de esta televisión. Bueno, uno tiene, ¿verdad?, cuando se pone delante de los micrófonos, yo siempre lo he dicho, la virtud mayor o sobre todo el premio y recompensa mayor es conocer a gente y más gente y más gente y más gente. Y, afortunadamente, en el ámbito universitario, en la Universidad de Jaén, pues, muy saludable, ¿verdad? Y tenía yo ganas, tenía yo ganas de entrevistar a nuestro siguiente invitado. Muchas veces nos hemos encontrado por los pasillos, muchas veces hemos hablado, muchas veces hemos coincidido, pero nunca, nunca lo había entrevistado, ¿no? Y fíjate que hoy, bueno, pues, tenemos, Jesús, la oportunidad en este día en el que se inaugura la televisión de la Universidad de Jaén, UJTV, ¿qué tal? Y, además, con un taller que viene que ni pintado, porque justamente para que funcione la televisión, además de tener excelentes técnicos como los que tenemos aquí y material, pues, también necesitamos las luces, la cámara y la acción, que es un término muy cinematográfico y sobre eso vamos a hablar. Justamente, un taller que lleva ese título, luces, cámaras, acción, una investigación léxica de cine. Nuestro invitado, Jesús Camacho Niño, Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Jaén. ¿Qué tal, Jesús? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias, Julio. Solo una cosa, filología español. Ah, ¿y qué he dicho? Filología inglesa. Ese es el tuyo. Lo tengo en mente, pues, mira que lo tenía anotado aquí y lo tengo, pues, eso, en mente. Pero, filología español, efectivamente, de la Universidad de Jaén. Bueno, vamos a situarnos en pantalla, si te parece, ¿verdad? Supongo que el cine es una herramienta indiscutiblemente pedagógica y didáctica esencial. Sí, qué duda cabe, ¿no, Julio? Creo que el cine permite evocar hechos del pasado, del presente o de un hipotético futuro, ¿no? Que pueden ser empleados, pues, en multitudes, en infinidad de situaciones didácticas y pedagógicas. Pueden ayudar a aprender cosas nuevas o afianzar conocimientos que ya se tienen. Quizá el ejemplo, ¿no?, que nos viene más rápidamente a la cabeza, aunque no sea propiamente una película, ¿no? Son las series de los inventores o la vida es así, ¿no? Creo que todos hemos aprendido algo sobre historia o algo sobre el funcionamiento del cuerpo humano a través de estos medios audiovisuales que, en general, son muy interesantes en este ámbito, pero, en concreto, pues, también el cine es lo que nos toca más, pues, sin duda. ¿Hay algún género específico o especial o particularmente efectivo y operativo para tu taller o, digamos, es una aproximación realmente al séptimo arte en general? Pues, mira, en principio no importa el género porque, bueno, nuestro microencuentro es lo que pretende presentar la línea de investigación que llevamos a cabo en el grupo de investigación Seminario de la Psicografía Hispánica. Por cierto, el microencuentro donde participan seis compañeros más, ¿no?, que somos los integrantes de este grupo. Y lo que utilizamos es, precisamente, el cine como un recurso, como una excusa para acercar estas temáticas que son tremendamente especializadas a un público no especializado. ¿Y por qué luego podemos hacerlo? Porque estas películas, precisamente, de alguna forma, tocan estas cuestiones que nosotros investigamos y que están relacionadas con la lengua española y, en concreto, con el léxico. Trabajamos con tres películas, que es La Llegada, Ciencia Ficción, Casing Hard... Trabajamos con un lenguaje impresionante, cómo van, ¿verdad?, interactuando, tratando de entenderse... Efectivamente, por ahí nuestra compañera Águeda Moreno y Marcia Torres nos van a mostrar, ¿no?, eso, cómo la lengua configura nuestra realidad o nuestra realidad se puede ver configurada por la lengua, ¿no? Luego tenemos también Entre la razón y la locura, ¿no?, que es una película histórica, por así decirlo, que cuenta la gestación del Oxford English Dictionary, que es otra línea de investigación de nuestro grupo, con la lexicografía y, por último, una comedia, que es Spanglish, ¿no?, y que la utilizamos para relacionarla con la mediación y la enseñanza de lengua extranjera, en este caso el español con la lengua extranjera. Es decir, que cualquier género, en principio, si es útil, se puede adaptar. Creo que no está limitado. Decías tres películas... Sí. Se nos quedó la tercera... La Llegada, Entre la razón y la locura y Spanglish. Ah, Spanglish, perfecto, perfecto. Bueno, supongo que de alguna forma, no sé, porque estoy pensando en artes cercanas, ¿verdad?, al cine, el teatro, el cómic, en realidad todo es una especie de... bueno, el ámbito narratológico, ¿no? ¿Este taller se podría aplicar también a esos medios? Sin duda, creo que habría que... se tendría que trabajar, ¿no?, y ver cómo sería esa adaptación, pero creo que también el cómic y el teatro, quizás en menor medida por la limitación, ¿no?, que tiene Espacial y por esas unidades, ¿no?, del teatro, pues, puede ser un poquito más complejo. El cómic, por supuesto, está abierto a todo, pero aunque el teatro pueda ser más difícil, se me viene ahora a la cabeza la obra de teatro que hay sobre la elaboración del diccionario de María Moliner. Es decir, podría ser un recurso muy bueno también para acercar a un público no especializado la realidad de la práctica lexicográfica, ¿no?, y la complejidad que encierran los diccionarios como herramienta de consulta. Pero sin duda se podría también trasladar. Cuéntanos, ya para finalizar, Jesús, supongo que tenéis en el stand quizás una televisión... Sí, claro, efectivamente. Nosotros partimos del tráiler de cada una de las películas y ese es el elemento que utilizamos para, de alguna forma, enganchar a nuestro público y conectarlo directamente, como te digo, con esas investigaciones, ¿no?, que son, bueno, pues, complejas, muy especializadas, ¿no?, y que están alejadas del público, bueno, de la sociedad en general. Y eso, además, también nos va a permitir, Julio, pues, de alguna forma, visibilizar la investigación en ciencias humanas, que de alguna forma es un poquito más opaca, ¿no?, o es menos conocida, ¿no?, por la sociedad en general, ¿no?, también es uno de nuestros objetivos. Pues qué interesantísimo, ¿verdad?, este taller Luces Cámara, Acción, una investigación léxica de cine. Nuestro invitado hoy aquí en UJTV, en la radio de la Universidad de Jaén, también Jesús Camacho, niño del Departamento de Filología... Española. Español, efectivamente. Jesús, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a entrevistar dentro de unos instantes a nuestro... Él no lo sabe, él no lo sabe que lo vamos a entrevistar, a Roberto Torres, dentro de un instante. Todavía no, porque tenemos aquí también a otro investigador, qué bonito lo que está haciendo ahora mismo, nuestro queridísimo Luis Guerrero. Está fundiendo ahí unas imágenes de lo que está siendo el desarrollo, se lo están enviando... Me gustaría entrevistar un día a Luis, ¿verdad?, para que nos cuente cómo hace esas maravillas. Tomás, ¿cómo te sientes ahí? Fíjate, mira la televisión. ¿A ti qué te gusta tanto la ciencia ficción? Ahora mismo somos auténticos, espectros y fantasma. Ahora ya sí. Ahora ya está bueno. Ahora tenemos esencia como tal, pero hay que ver, fíjate qué cantidad de gente. Tomás, gracias a Dios ya la temperatura no es tan elevada. Pero bueno, ha sido también una temperatura de emoción, motivación, porque la noche europea de los investigadores y las investigadoras es una cita, aparte de ineludible, también absolutamente, yo diría que invodable, ¿no? Sí, desde luego es un hecho bonito ver a tanta gente, cómo la sociedad se implica, ver que llegas a la sociedad, ver que lo que hacemos en la universidad no se queda simplemente en la universidad, en algo de académico, de gente que está un poco viviendo en su mundo, sino que somos capaces de trasladarlo y hacer que la gente se interese por ello. Bueno, pues no lo he presentado, para mí es Tomás, porque es amigo desde hace ya bastante tiempo, Tomás Peña Ruiz, del Departamento de Química, Física y Analítica, y él dirige uno de los talleres que aquí se llevan a cabo, cuyo título es, lo hemos dicho antes, en la presentación, de los plásticos progreso de la sociedad a los microplásticos, problema ambiental, química y medio ambiente. Bueno, el título, Tomás, es una declaración de intenciones, porque encuentro claramente el concepto problema, lo es. Sí, lo es, lo está siendo hoy día. Y no solamente la cuestión de los microplásticos, sino los plásticos en general ya son un problema monumental que tenemos a nivel global, a nivel de globo terráqueo. Además, se complica todavía más cuando esos plásticos, esos desechos plásticos, pues entran en el medio ambiente, porque no somos capaces todavía, tenemos capacidad para reciclarlos o para conseguir eliminarlos antes de que puedan entrar en el medio ambiente. Entonces, entran en un vertedero, simplemente se depositan en grandes vertederos, y ahí empieza su proceso de degradación, por la luz solar, por la lluvia, si se desplazan a los mares, bueno, pues por todo el tipo de compuestos químicos que pueda haber en el mar, por los organismos vivos, microorganismos, etc. Y lo que ocurre es que esos plásticos, pues poco a poco se van degradando. Ya sabemos que son muy estables. Sabemos que pueden durar décadas, si no centenas de años, hasta que se degradan completamente. Pero, bueno, van sufriendo esa degradación. Se van rompiendo, por decirlo así, en piecacitas cada vez más pequeñas. Cuando esas piecacitas cada vez más pequeñas alcanzan un tamaño de menos de 5 mililitros, ya se llaman muñeplásticos. Lo que tenemos son pequeñas bolitas, por decirlo así, que supone un problema muy grande. Porque, primero, que tienen tan poca desida, tan poca peso, que se pueden trasladar a muchas distancias por el aire. Los podemos inhalar. Los podemos beber en... Bueno, pues si han ido a un manantial del que se nutre un acuífero, que es para cada consumo humano, los podemos ingerir. Si se los ha tragado primero un animal, que luego nos comemos, pues los podemos ingerir también. Bien. Entonces, por sí mismos, ya son los microplásticos un problema de salud. Puede ser un problema de salud. Como todo, había un científico, no recuerdo el nombre, que decía que todo puede ser un veneno, depende simplemente de la dosis, de la exposición. Entonces, dependiendo de la exposición, que tengamos a los microplásticos, nos pueden causar un problema. Y esa exposición va siendo cada vez mayor. ¿Vale? Porque vamos acumulando cada vez más y más plásticos que se van degradando a microplásticos. Pero no solamente es por ellos mismos, los microplásticos, sino que además los microplásticos tienen un problema añadido. Y es que si yo cojo una botella muy grande, bueno, una botella de grito, o una botella como esta que tenemos aquí, y la voy haciendo trocitos, cada vez más pequeño, lo que hago es que de este trozo de plástico aumento mucho su superficie específica. Lo que se llama la superficie, bueno, por unidad de masa. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa superficie se puede cubrir de otras sustancias que son nocivas, desde virus y bacterias, pasando por compuestos orgánicos volátiles, pasando por metales pesados, y eso puede aumentar todavía más la toxicidad de los microplásticos para el ser humano y para toda la biota en general, para microorganismos y organismos superiores. Por lo tanto, estamos hablando de un taller sobre todo de concienciación y sensibilización. Sí, es microencuentro. Yo lo que voy a dar, voy a dar una charla sobre esto. Entonces voy a contar, intento mezclar que la gente vea la química, vea cómo se entronca con el medioambiente, y bueno, claro, por supuesto, como de los fines, como esta serie que llevo de química y medioambiente, que la llevo ya desde hace un par de años más, pues intento sensibilizar sobre los problemas medioambientales. Como el diagnóstico se hace desde la química, el problema tiene su parte de origen químico, pero también la solución viene desde la parte de la química. Si tuvieras que, en este caso, bueno, pues trasladar a los oyentes y también a los televidentes un mensaje breve, una síntesis de cuál podría ser el consejo más subrayable para que de alguna forma no lo llevemos hoy, bueno, que lo calcemos metafóricamente y que empecemos por ahí, ¿qué le dirías? Que reciclen los plásticos. Directamente. Es lo mejor, es lo mejor. No evitamos el problema. Es la prevención. Bueno, pues Tomás Peña Ruiz, con ese microencuentro de los plásticos, progreso de la sociedad a los microplásticos, problema ambiental, química y medioambiente. Ha sido un placer, Tomás. Encantado. Muchísimas gracias. Seguimos en directo. Ahora sí, dentro de un instante vamos a hablar con Concepción Martínez Alcalá. Ella, bueno, pues imparte, no sé si es un microencuentro o es un taller de economía para un mundo sostenible, pero antes quiero hablar con Roberto Torres, que está por ahí, ¿verdad? Robert, por favor, no sé si me escucha. Roberto, estamos en directo. Ahora, ahí viene. Luis acaba de enfocar la explanada del corte inglés y nuestro queridísimo Roberto Torres. Robert, yo no sé cuánto tiempo llevamos trabajando juntos ya, pero yo estoy completamente convencido y esto es lo que yo le traslado siempre al alumnado de la Universidad de Jaén cuando les digo, tenéis que hacer radio, tenéis que venir aquí a, bueno, ya y además ahora a UJTV, ¿no? Si yo te hubiera llamado de esta forma, mira, pues se ríe, sabe lo que voy a decir, la primera vez que tú estuviste frente a un micrófono o detrás de un micrófono viendo cómo funcionaba esto de la radio, no habría tenido tan raro. No, no hubiera sido tan fácil. Es verdad que no. Te hubiera costado un poquito más. Sí, sí. Hay que ver qué progresión, cómo, ¿verdad? Uno va gestionando las emociones, cómo uno va aprendiendo. Perdiendo el miedo. Perdiendo el miedo. Después de dirigir este programa, Somos de Colores, ¿verdad? Hace poquito habéis grabado un programa que va a ser parte de un maratón a nivel mundial. Cuéntanos un poco. Pues sí, muy guay, porque además este año la radio de la Universidad de Jaén toma la iniciativa, ¿no? Para trabajar en un maratón que se va a escuchar a nivel mundial. Entonces ha estado muy guay. Ha sido una experiencia muy chula. Y la temática va a ser LGTB, que es de lo que trata este año el maratón, pero hemos querido centrarnos sobre todo en la historia del activismo del colectivo trans aquí en nuestro país. Y va a estar muy guay porque le hemos dado voz a una activista histórica para el colectivo que es Manolita Chen, Manuela Saborido Muñoz, que además recientemente ha creado la Fundación Manuela Saborido para acoger una casa de acogida para personas del colectivo que están en la calle y, bueno, gente joven que la rechaza a las familias. Y también para hablar con Jorge Pérez, el presidente de Pasaje Begoña, de El Pasaje Begoña, precisamente de Torremolinos, que es la cuna, ¿no?, de los derechos LGTBI aquí en España antes que incluso Stonewall en Nueva York. Así que muy guay. Bueno, tú ahora estás delante de esta cámara, ¿verdad? Se volvía la cámara. No, 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 no. Estamos en formato radio. De vez en cuando miramos a la cámara, que desde luego no está ahí de forma testimonial. Vamos a mirarla porque tú sueles estar justamente, normalmente, detrás de una cámara. Ahora, últimamente, desde hace poquito, bueno, pues, trabajas como community manager de la Universidad de Jaén. Lo eras y lo sigues siendo también de Unirradio Jaén. Subiendo vídeos institucionales, vídeos para visibilizar qué es lo que se hace en la comunidad universitaria. Que es muchísimo. Que es muchísimo. Has adelgazado. Sí, sí. Con eso te lo digo, vas de un sitio a otro, sin lugar a dudas. No sé de dónde sacas tiempo. Pero, ¿cuáles son tus sensaciones? ¿Cómo estás viviendo la universidad? Tú que la conocías de alguna forma a través de la radio universitaria, pero ahora sí que ya sus entrañas, su alma, su corazón... Sí, de una manera muy intensa. No era consciente de que... Y mira que a través de un radio damos voz, o hemos estado dando voz durante tantos años, ¿no? A tantas cosas que se hacen en la universidad. Pero hasta que no estás dentro, en la entraña, no eres consciente de todo lo que hay y de la familia, ¿no? Que forma también la universidad para que todo salga adelante. Muy interesante todo. Pues nada, Robert, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Sabes que nos sentimos segurísimos siempre que estás ahí con nosotros. Formamos un equipo realmente en un irradio y en un JTV excepcional. Por ahí también tenemos a Cefo, que nos ayuda siempre en el seguimiento de todos los programas especiales. Muchísimas gracias, Robert. Bueno, pues ahora sí. Vamos a seguir, ¿verdad?, con nuestra entrevista. Concepción, en este caso, Martínez Alcalá, justamente en escaleta. Le decía yo a Concepción, a las 19.50, y es el momento, es su instante, es su momento para hablar con Concepción Martínez Alcalá. Hablamos sobre economía para un mundo sostenible. Creo que tenemos a Concepción por aquí. Efectivamente, bueno, estamos en pleno directo, por eso hacemos tantos gestos con las manos, por eso saludamos a gente que va pasando por aquí, por eso de alguna forma improvisadamente entra gente en el stand. Esto es un vaso comunicante casi, se puede decir que es muy fluido, es muy fluido realmente. Concepción, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Bastante menos calor que al principio, ¿verdad? Bueno, ahí dentro... Que ha sido terrible todavía en la carpa, ¿no? Ahí dentro, aquí se está mejor. Sí, efectivamente, siempre en Unirradio, en UJTV ya desde hoy, se está muy, pero que muy bien. Sí, por favor. Bueno, pues hablamos de... ¿Es un microencuentro o es un taller? Bueno, es un taller. Es un taller, ¿verdad? Economía para un mundo sostenible. Sí. Bueno, necesitamos otra economía y bueno, nuestros destinatarios, el público en general y los niños en particular y como hay que cambiar la economía que tenemos a otra, pues hay que empezar desde los pequeños a las distintas edades ahí cambiando pues la visión, ¿no? De cómo es la economía y eso. ¿Cuál es ese, digamos, cambio necesario? ¿Qué es lo que le transmitís a los niños y a las niñas? ¿Qué le decís? ¿Cómo debe cambiar la economía? Bueno, pues una economía que sea sostenible y que, bueno, que no sea solo lo de comprar, usar y tirar, sino que sea una economía en la que se valoren los recursos, se valoren las personas y que, bueno, pues que se mire por las cosas. O sea, hay otro tipo de economía más humana y más respetuosa con el medio ambiente y con las personas. Porque además siempre que se habla de economía pensamos, bueno, esto, digamos, los entendidos a nivel gubernamental, los entendidos a nivel autonómico, los entendidos a nivel de un consistorio, pero es que tenemos que conocer los principios de la economía porque también a nivel doméstico hemos de implementar una serie de técnicas y también de, bueno, interiorizar ciertos trucos, ¿no? Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Claro, eso a nivel doméstico, pues esto tenemos escasez de recursos, la escasez no es absoluta, es relativa, ¿no? A todos queremos más de lo que tenemos y entonces las herramientas de la economía sirven para todo el mundo, a nivel individual, para la empresa, o sea, para la administración, ¿eh? Son herramientas útiles para tomar decisiones y nada, y cada vez hay que ampliar más los factores que hay que tener en cuenta para tomar las decisiones, incluir los ambientales también y, bueno. Porque todo está relacionado, ¿no? A partir de lo que comentas y además dices una cosa que se me ha quedado en mente ahora mismo, la carestía es, digamos, bastante relativa porque quizás el problema está, lo decías tú, en que pedimos más de lo que necesitamos. Claro, tenemos un sistema... Es donde está el desequilibrio, ¿no? Claro, de un año a otro tenemos que crecer, ¿no? El PIB tiene que crecer, tenemos que vender más, es un crecimiento sin fin y nuestro planeta es ilimitado y en un planeta finito no puedes crecer ilimitadamente. Y ahora tenemos precios de la energía por las nubes, precios de los minerales, los distintos materiales que utilizamos para hacer los productos también por las nubes y más que lo vamos a tener. Entonces, pues bueno, vamos a tener una situación en la que los precios de los alimentos, precios de todo, pues se va a incrementar y entonces nuestras decisiones pues las tendremos que tomar con esas nuevas circunstancias, ¿no? De alguna forma, no sé si, bueno, perifrásticamente estamos dando vueltas a ese concepto no solo de la sostenibilidad sino también, y estoy haciéndolo con el dedo, ¿verdad? La economía circular, ¿no? Por ahí va un poco la cosa. Sí, sí. Nuestro taller, pues ahí le hablamos de la economía circular y de, o sea, de la necesidad de tener en cuenta el tema medioambiental y mirar con los recursos que tenemos, utilizarlo de la mejor manera posible, pues empleando el recurso, o sea, la utilidad de recursos, aprovecharlo al máximo el recurso y bueno, y también teniendo en cuenta que hay que eliminar lo que son los residuos y los contaminantes, es decir, esa visión la tenemos que tener y además que tenemos que regenerar la naturaleza, ¿eh? Eso es una cosa también importante, es decir, tenemos que tomar nuestras decisiones con los recursos escasos que tenemos teniendo en cuenta eso. Pues ese concepto también fundamental, no solo sostenibilidad, no solo economía circular, sino también la regeneración que es lo que tenemos que tener en cuenta de la naturaleza, efectivamente, porque el medioambiente tiene mucho que ver. Nosotros, por ejemplo, en nuestro, bueno, mi departamento está colaborando con, yo estoy en el área de fundamento de la análisis económico y participo en un proyecto liderado por el área de ecología con Gema Parra, que también tiene otro estante, un proyecto de transición ecológica del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación de 2021-23, que está en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es sobre soluciones basadas en la naturaleza frente a contaminantes emergentes, protegiendo la agua para la transición ecológica. Pues ese es el proyecto en el que participamos desde el Departamento de Economía con el área de ecología, lo lidera ecología, pero nosotros participamos en uno de esos paquetes de trabajo haciendo la evaluación económica, o sea que la economía es importante para todos estos temas, la toma de decisiones. Pues una de las cosas que también hemos aprendido en la radio de la Universidad de Jaén y desde luego también diariamente en la Universidad de Jaén es que todos esos conceptos que a veces parecen utópicos, ideales, son posibles y son posibles porque se investiga sobre ellos, porque se estudia y además porque se divulga justamente, y esto es lo que se está haciendo hoy aquí en la noche europea de los y las investigadores de los y las investigadores. Concepción Martínez Alcala, un placer, de verdad, muchísimas gracias por haberme invitado. Un verdadero placer. Bueno, Concepción, ahora que me acuerdo, en alguna ocasión no ha estado, pues se lo referendará afirmativamente en algún programa de la radio de la Universidad de Jaén o de alguna forma ha tenido contacto. Contacto, contacto. Efectivamente, tuviste contacto de alguna vez. Bueno, el caso es que al final también la radio es circular porque contamos, ¿verdad?, con esa sinergia de las personas. Seguimos, seguimos en nuestro programa especial aquí en UJTV, en la radio de la Universidad de Jaén, emitiendo en directo a través de nuestra emisión streaming unirradio.ujaen.es. El caso es que estamos disfrutando muchísimo de esta tarde, de esta noche europea de los y las investigadores e investigadoras. Qué barbaridad, qué escenario este. ¿Me siento seguro? No, sumamente seguro con nuestros técnicos, con, en este caso, las personas que están pasando por este, verdad, por este escenario, como decía, por este stand, por este, bueno, pues estudio móvil, aunque está bien situado, verdad, está bien ubicado y bien enraizado en esta explanada del corte inglés. ¿Cuánto estamos disfrutando? ¿Cuánto estamos aprendiendo? Y, desde luego, ¿cuánto estamos proyectando y cuánto estamos divulgando? que es la cuestión fundamental. Hemos hablado sobre economía circular. Hemos hablado sobre léxico de zinc. Hemos hablado sobre cuestiones relacionadas, en este caso, con juegos activos, lo saludable de, bueno, juegos lúdicos, ¿verdad? Valga la redundancia. Cómo se traslada a la sociedad jiennense y, bueno, sobre cuestiones relacionadas con la economía circular, como decía. Y ahora vamos a hablar sobre un proyecto que a mí en particular me tiene absolutamente seducido, encantado. Un proyecto ahora me refrendará, me confirmará nuestra invitada, si es así, que va a tener también protagonismo la próxima semana. Efectivamente, me lo confirma ella. Estoy haciendo, de hecho, ahora la escaleta de ese programa y de las actividades de la Universidad de Zahén en el stand de la Feria de Turismo, Aventura y Deporte, Tierra Dentro, la próxima semana, el día 6 de, en este caso, octubre, en el IFEJA haremos un programa también especial de radio y de televisión. UJTV estará allí para, bueno, pues, entrevistar a diferentes investigadores e investigadoras y el sábado por la mañana tendremos este taller que ahora sí, lo digo, bueno, es taller y es un proyecto realmente, es un macro proyecto. Interesantísimo, como digo. Me quedé fascinado cuando pude leerlo, uno de los que se presentaron al Premio de Divulgación Científica de la Universidad de Zahen y por lo tanto lo estudié al detalle y, bueno, pude, además, coincidir con Alicia Barea a quien mandamos un saludo desde aquí a todo su equipo. Qué barbaridad, qué esfuerzo han puesto en esta noche europea de los investigadores en este y en todas las que llevamos, ¿no? Pero el caso es que ella y yo coincidimos en una cosa, digo, es un proyecto precioso, pero además es que me llama la atención, yo que nunca he sido de videojuegos, sí que he sido alguna vez del FIFA, y del Pro Evolution, pero es una de las virtudes que tiene este proyecto. No me enrollo más, el caso es que es con textura, que además es el título súper original, una web y un videojuego para educar en la igualdad desde el arte. Laura Luque, Rodrigo, del Departamento de Patrimonio Histórico, ahora ya sí. Laura, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Con los que ves serena al máximo. Sí, bueno, es que llevamos ya aquí una paliza buena. Como quien dice ya. La verdad es que me siento en muchas horas. Te sientes a gusto. Sí, muy a gusto. Bueno, yo ya como digo conozco el proyecto al detalle. Comentándose un poco, tiene muchas ramas, la verdad que una proyección preciosa, es absoluta interdisciplinaridad a todos los niveles. Supongo que además en este caso este escaparate de la noche europea de los investigadores os sirve para proyectar su esencia, ¿no? Sí, está siendo muy emocionante la verdad porque hemos hecho un proyecto de investigación muy profundo que ya desde que pedimos la financiación, un proyecto financiado por Fondo FEDER, ya iba a una parte de divulgación importantísima porque entendemos que la investigación tiene que llegar sí o sí a la sociedad, ¿no? Pero claro, hemos hecho la web y la web está ahí y yo no sé quién entra ni cómo la disfruta. En cambio aquí estoy pudiendo ver a la gente cara a cara, ver cómo van descubriendo toda esa información que hay en esa página, cómo observan los dibujos o las ilustraciones de Laura Corredor para el videojuego y ver sus caras y sus respuestas está siendo muy emocionante para nosotras. ¿Tenéis el videojuego ahí por lo tanto? Bueno, ahí tenemos un video de resumen que va pasando y hemos hecho un juego en papel que adapta un poquito el videojuego para que también se pueda jugar hoy. Claro, hoy es un día para jugar y disfrutar. Esto está creado para la ocasión en este caso y va a tener, digamos, ahora que traéis el juego también en papel, ¿habéis pensado que podéis explotarlo de esa forma también? Bueno, nos encantaría. Teníamos pensado ampliar el proyecto a más niveles, de hecho, teníamos planteado incluso adaptarlo porque el videojuego está pensado para personas a partir de 10, 12 años, a partir de primero de la ESO más o menos y nos queríamos hacer una adaptación en formato cuento para niños y niñas más pequeños, pero es que la financiación se ha terminado. Entonces, bueno, pues cuando consigamos más financiación esperamos poder adaptarlo a otros ámbitos también y a otras edades. Bueno, es un momento perfecto, Laura, para que nuestro querido Luis te ponga en primer plano y que tú reivindiques desde aquí, desde tu posición en UJTV, en la radio de la Universidad de Jaén, en nombre de todos los investigadores y las investigadoras, por qué es tan importante la financiación. un proyecto tan brillante como el vuestro, un proyecto sobre igualdad, un proyecto realmente, como digo, que toca muchas ramas. Mira, mira a esa cámara, ¿verdad? Y, bueno, explícanos, explícale a los televidentes y a las televidentes. Pues, en general, los proyectos de humanidades suelen tener unas financiaciones bastante escasas y normalmente, además, nos suelen cubrir lo que viene a ser la divulgación, ¿no? y como consideramos que todos los proyectos tienen que llegar a todas las personas y no quedarse en el ámbito académico, pues sí que es verdad que estoy intentando reivindicar en otras entrevistas ya que me han hecho esta tarde que hayan más proyectos, más financiación, más subvenciones para divulgación y para que nuestras investigaciones lleguen lo más lejos posible. Así que aquí queda dicho y a ver si alguien lo escucha y recoge el guante. Bueno, yo recojo el guante y además, yo suelo, José Antonio ya me conoce, Luis quizás también, yo suelo aprovechar las ocasiones de las entrevistas para yo también echarle el guante. Laura es una excelente comunicadora y tenéis, por supuesto, la radio de la Universidad de Jaén y, bueno, en este caso, un JTV abierta para si queréis utilizar el medio para divulgar. Ahí está. Es decir, podéis hacerlo. Bueno, el nombre también me parece sumamente interesante, ¿no? Con textura. Eso tiene, no solo es literal, es figurativo también. Sí, bueno, estuvimos bastante tiempo pensando cuál podría ser la palabra que resumiera el proyecto y que era nombre luego a la web, leyendo mucho el diccionario hasta que dimos con esta palabra que nos parecía que resumía perfectamente un proyecto que, como bien has dicho, ha sido absolutamente interdisciplinar y también que abarca geográficamente un espectro amplísimo porque tenemos trabajos hechos desde México con colaboradores y tenemos trabajos de África y de Asia y de Oceanía. Hemos centrado sobre todo en Europa porque es nuestro ámbito pero hemos querido la cabida a una amplitud de disciplinas artísticas y de lugares de nuestro planeta muy grandes, ¿no? Con textura, si lo miramos en el diccionario, significa las partes que componen un todo y al final estamos hablando de cómo se han creado las identidades de género y cómo se han ido transmitiendo esas ideas a lo largo del tiempo a través de la pintura, de la literatura, de la música, del cine, de los videojuegos, de tantas disciplinas artísticas que todas esas partes forman ese todo que es el concepto de identidad que tenemos actualmente. Pero es que además de esa forma más metafórica como tú bien dices, nos lleva a contexto y es que el contexto es la base de nuestras investigaciones y de todos esos trabajos que hemos presentado, ¿no? Entonces creíamos que era la palabra perfecta para encerrar todas estas ideas y que acompaña muy bien nuestro logo. Nuestro logo es una arañita que ha diseñado una ilustradora de Jaén que se llama Ebe Maé y esa arañita está inspirada en varias cosas. Por un lado en la obra de Louis Bourgeois, en la obra Mamá, Louis Bourgeois cuando crea esta obra habla de la dualidad de las mujeres a través de las arañas, ¿no? que son capaces de ser depredadoras con su red, con su tela, pero al mismo tiempo de criar ahí a su huevo, a sus crías, ¿no? Y también nos llevaba al mito de aracne y es que nosotros en nuestro proyecto de esa idea de identidad la hemos retratado hasta la mitología clásica y además hablaba de redes, de esas redes que hemos tejido entre varias universidades, entre varias disciplinas, entonces pues esa araña y esa palabra con textura estaban muy unidas. Miraba fuera de cámara, yo sabía que además José, son muchos años ya, José sabe que yo tengo aracnofobia, por lo tanto. Pero la nuestra es una araña simpática. Sí, sí, lo he visto, el símbolo lo he visto. Yo creo que la explicación tuya ha sido para mí más pavorosa que el calor que hemos pasado esta tarde. Me refiero a me imaginaba la araña, etcétera, pero efectivamente es muy curioso el logo. Pues te voy a aportar algo más, te voy a aportar algo más que a mí me llevo justamente al ámbito de mi investigación que es la filología inglesa. Hay una palabra en inglés que es texture, texture, que alude a esa virtud que debe tener un texto para significar de forma completa. Es decir, debe tener cohesión y coherencia. Y a eso en inglés se le llama texture. Por lo tanto, de alguna forma también se complementa con justamente lo que... Es que hay que decir que la codirectora de este proyecto que ha estado trabajando conmigo codo con codo es Yolanda Caballero que es de filología inglesa. Un saludo desde aquí para... Está ahí esa mano también. Que además tiene también un taller aquí sobre igualdad hoy, curiosísimo. Relacionado con este proyecto. Relacionado también. Perfecto. Muy bien, pues Laura, Laura Luque Rodrigo con textura, una web y un videojuego para educar en la igualdad desde el arte. Un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos. Te veremos el próximo sábado en Ifeja, ¿verdad? Día 7 por la mañana ese taller que impartirá Laura este mismo con textura allí justamente en la feria de Tierra Adentro. Muchísimas gracias. Seguimos. Seguimos. Bueno, 8 de la tarde, 8 minutos. Ahí está Luis en este caso poniéndonos imágenes de la carpa. La carpa que tenemos aquí en la explanada del Corte Inglés y vamos a entrevistar también hoy están pasando por aquí bueno, he de decir evidentemente son muchísimos los investigadores e investigadoras que están participando en los microencuentros en los talleres en las charlas en las 5 sedes de esta noche europea de los investigadores e investigadoras y evidentemente hemos tenido que hacer una selección lo cual no quiere decir que estén los y las mejores ni muchísimo menos sino que simple y llanamente pues tratamos de hacer es una síntesis que represente de alguna forma todo lo bueno que se está haciendo aquí como digo en las 5 sedes de este evento pero sí es cierto que he de reconocer que me siento especialmente cómodo cuando entrevisto a una persona que además fue el año pasado el premio de investigación del proyecto de Abecedario Solidario de la Universidad de Jaén que sabe muchísimo sobre muchas cosas pero en especial sobre el tema de accesibilidad y sobre todo cuestiones de sociedad y de trabajo social el caso es que tenemos aquí ya a Juana Pérez Villar del Departamento de Psicología y fijaos y ahora sí que miro a cámara fijaos en el título de este taller porque realmente habla sobre empatía y sobre muchas cosas más pero es que es cierto que por unos momentos o durante unos minutos nos hace vivir en la piel o ponernos en este caso en los zapatos de un recorrido sensorial para sensibilizar sobre la diversidad de la ciudad de hecho el título es ponte en sus zapatos empatiza luego ese descriptor ese digamos subtítulo que acabo de comentar Juana ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Ahora sí que estamos entrando ya llevamos ya noche europea de los investigadores ahora pronto saldrán esas estrellas bueno yo lo tenía aquí apuntado tan pronto estudié un poquito los datos de este taller un título transparente yo diría que vivencial además es vivir una experiencia vicaria es decir ponerse en la posición cuéntanos un poco ¿de quién? Diríamos un poco en la piel de otras personas o sea o de circunstancias por las que pasan otras personas o sea todos no estamos siempre bien o estamos bien al 100% podemos pasar por situaciones de dificultad y un poco hay veces que lo primero que tenemos es que tener una sensibilidad social para decir todos no estamos en las mismas condiciones todos no somos iguales entonces comprender que hay gente que puede tener más dificultades no vale el tema de decir pues yo lo he hecho todos pueden no a lo mejor todos no pueden entonces ponerse un poco en la piel por ejemplo esta tarde han entrado unos niños tenemos tenemos materiales propios materiales de la universidad que hemos ido recopilando que nos han facilitado con este con la realización de este taller y también otros que hemos adquirido nosotros y también tenemos cosas que nos han prestado asociaciones como por ejemplo la fundación 11 y esta tarde por ejemplo unos niños les hemos enseñado una pelota sensorial ¿no? una pelota y entonces de pronto dicen ah sí, sí la pelota y tal digo con un antifaz se les han quedado así como diciendo no puede ser no puede ser entonces intentaban pero ¿dónde está? entonces era el decir es que te tienes que fijar dónde está el sonido cómo se oye hay niños que tienen que aprender y que la forma de aprender y poder jugar a la pelota y sabemos que hay deportistas que están haciendo competiciones lo tienen que hacer de otra manera ¿no? entonces tenemos ahí pues desde maquetas cosas que las pueden ver entonces que se pongan en la piel de otras personas ¿no? tenemos un simulador de dolores de espalda y entonces decimos bueno te se ponen el simulador y dices siéntate abróchate los zapatos dicen es que esto duele es que esto hay gente que es que está así constantemente todo el día ¿no? o personas que por ejemplo tienen problemas de artrosis no pueden mover bien las manos no pueden manipular tienen dificultades para la psicomotricidad fina entonces se ponen unos guantes de esos así un poquito gruesos de jardinero para intentar simular estamos hablando de intentar simular porque aunque te los pongas dolores no tienes pero parece que tienes algo que te entorpece a la hora de hacer a la hora de pintar a la hora de de abrochar botones ¿no? entonces es un poco ponerle a la gente entonces imagínate personas que es que tienen ese problema que le tiembla el pulso que le tiembla la mano que y ¿qué ocurre con eso? entonces tanto niños como padres y tal decían sí, sí, claro es que es verdad es que hay gente que tiene dificultades ¿no? y entonces es un poco lo que intentamos es que la gente se ponga un poco en la piel de otras personas y entonces intentamos pues bueno que se sienten en una silla de ruedas que tengan que pasar por un circuito que se pongan un antifaz que vayan con un bastón y a ver atinando y entonces dicen es que esto es muy difícil pero bueno pues es que hay gente que con esas dificultades vive todo el día Juana Juana a ti te parece que y tú lo estarás viviendo ¿te parece que hay un antes y un después en las personas que pasan por ese taller y que experimentan todo esto? Hombre la verdad es que aquí lo que nos falta ver es a las personas después por así decirlo pero yo creo que por lo menos la gente se va con esa sensación de decir oye es que tienes razón ¿no? por ejemplo las personas mayores lo ven muy claro ¿no? es que tienes razón es que cuando se ponen determinadas cosas tú le pones un peso en el tobillo y le sujetas la rodilla le sujetas el brazo y le pones es que esto es un poquito más es que es complicado moverme ¿no? y estamos hablando de personas que alguien contra eso digo tienes muy buena muy buen estado físico ¿no? dices sí, sí es que he tenido que hacer mucho deporte y rehabilitación y tal y a pesar de todo decía qué difícil es hacer esto imaginaros una persona que no tiene ese tono muscular no tiene esas cosas y tiene dificultades esto te lo dicen ellos y luego por ejemplo con los niños hay una cosa que como suelen ir con padres tienen acompañados y todas esas cosas los padres llegan un momento en que aprovechan y nos dicen cuando hemos dicho por ejemplo el tema de la artrosis ponían de 100 a un niño le decían la abuelita tal tiene artrosis y ella se siente así todo el día ¿no? fulanito tiene no sé qué el otro el tío alguien decía el tío no sé quién tiene tal problema y entonces claro los niños se quedaban así es una forma yo creo que de ir sensibilizando a los niños es decir es que hay otras personas que tienen estas dificultades y además como están los padres y se dan cuenta de la importancia que tienen van como sensibilizando a sus hijos porque además les van poniendo a esos problemas les han ido poniendo cara quién tienen qué familiar qué persona querida que tiene esa dificultad con lo cual yo creo que sirve para sensibilizar que es lo que nosotros pretendemos con el taller que la gente haga eso se ponga un poco en los zapatos de las otras personas y diga esto yo creo que nos sirve para que cuando a veces se hacen determinado tipo de medidas y cuando se hacen determinado tipo de propuestas que la gente no diga ay es que tal sino que la gente las acoja con empatía y que digas que esto es necesario porque además es que cualquiera una día estamos libres de tener un problema mañana de tener un problema de salud de caer enfermos de que nos pase cualquier cosa detrás de todo esto Juana también de alguna forma está la necesidad de que la ciudad sea accesible hombre pues eso también es una cosa que sería muy importante y que nosotros también trabajamos mucho en ello la ciudad los edificios y todo o sea por ejemplo pensar una cosa muy sencilla por ejemplo durante mucho tiempo se empezaron a implementar todos los ascensores con Braille para poder subir a las distintas plantas y pensar que eran muchos ascensores que se han empezado a poner nuevos lo que llevan es una pantalla táctil esa pantalla táctil no tiene puntitos para que una persona con discapacidad visual pueda calcular donde calcula donde está el 1 el 2 o el 3 entonces claro resulta que hay veces que ponemos cosas que no nos damos cuenta pero que eso no le facilita la vida a las personas y la idea es que las personas puedan ser autónomas que no necesiten de nadie el máximo posible aunque todos nos podamos echar una mano entre todos pero todo el mundo lo que quiere es valerse por sí mismo en hacer las cosas y hay cosas que pues eso con el Braille pues puedes subirte a un ascensor con una rampa puedes ir en silla de ruedas con por ejemplo pues si tú estás en una escuela pues en la universidad o algo es decir que haya señales luminosas para personas por ejemplo que sean sordas porque no pueden a lo mejor tienen capacidad de escuchar o sea tú tienes una alarma contra incendios y tú utilizas el oído para que la alarma contra incendios sales corriendo pero es que a lo mejor tenemos también que incorporar pues eso luces tenemos que incorporar otras cosas para que las personas puedan ser autónomas y puedan vivir con seguridad bueno a mí hay un a mí hay algo que me llama muchísimo la atención y que además le presto también bastante atención que es cómo evoluciona el lenguaje tenemos el ejemplo muy claro en el programa universitario de mayores que así se llamaba antes la universidad de mayores que ahora se llama aula abierta que me parece un nombre muchísimo más bonito y que de alguna forma no discrimina efectivamente es inclusivo en el caso de la discapacidad cómo hemos cuál es el término que hoy en día hemos de utilizar realmente ahora mismo las personas un poco lo que están hablando ellas de cómo se llaman son personas con discapacidad o en situación de discapacidad o lo que sea porque es la realidad que ahora mismo tienes una limitación y es decir personas con porque no es discapacitado o sea es que cuando tú dices discapacitado es una cosa como que ya es tienes una condición per se para siempre no es una persona con discapacidad o que ahora tengo una discapacidad si yo mañana me rompo una pierna a lo mejor soy una persona con discapacidad aunque sea durante tres meses entonces yo creo que es un poco el tema del concepto pero sobre todo que sean conceptos respetuosos porque sí que hay que pensar que realmente hay una serie de limitaciones y bueno se dicen claramente sin rasgarnos las vestiduras lo que no se puede tener es términos como hemos tenido antiguamente o hemos tenido en décadas pasadas pues como por ejemplo pues menos valía y no voy a decir otros anteriores que sabemos que son mucho más fuertes pero que yo recuerdo cuando yo estudiaba de haber leído ciertos términos en documentos del ministerio no voy a decir un organismo no voy a decir no voy a decir efectivamente no voy a decir alguien que 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 dices es que lo ha escrito en su casa ¿no? estábamos hablando de que eran documentos oficiales no, no, sí, sí había un libro el ministerio por el año por los años 70 y demás había un libro publicado que era pues para las pruebas estas que hay que hacerle a los recién nacidos del taloncillo pues para detectar precozmente y tal se llamaba entonces prevención de la subnormalidad era el título del libro esto es un libro de los años 70 y tantos 70 o algo así 70, 70 y tantos pero que bueno porque es a veces que llega un momento en que llega hasta hasta tus manos ¿no? con lo cual dices entonces todo esto hemos tenido que ir cambiando mucho y se ha ido cambiando mucho y se ha ido evolucionando mucho claro que estamos hablando de otras épocas donde la concepción era completamente distinta ¿no? entonces pues ya no se está hablando de que de pobrecitos o de un tema como de que es que hay que ayudar y una compasión no es que tienen los mismos derechos que tenemos todos y lo que tenemos es que igual que pedimos derechos para los demás y pedimos unos derechos laborales unos derechos de conciliación unos derechos pues es que unos derechos de accesibilidad unos derechos de poder participar unos derechos de que la sociedad esté para todos pues afortunadamente efectivamente hemos evolucionado Juana Pérez Villar ha sido un placer como siempre tenerte aquí en las radios de la Universidad de Jaén y en un JTV hoy inaugurado estamos ahí fíjate te puedes ver en la televisión un placer vale oye muchísimas gracias a vosotros y que le deis difusión a esto porque para nosotros sobre todo es un compromiso social o sea aparte de que digamos bueno pues es la noche de los investigadores para nosotros es un compromiso social hacerlo y entonces muchas gracias tenlo por segundo pues seguimos seguimos 8 de la tarde 21 minutos aquí en directo en la carpa de la noche europea de los y las investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén hoy 29 de septiembre año 2023 cinco sedes nada más y nada menos en esta noche europea de los y las investigadores investigadoras como decía bueno el caso es que seguimos teniendo verdad a docentes investigadores que están llevando a cabo esas actividades esos micro cuentos esos micro espacios y nos quiere hablar sobre un taller de decoración de ataúdes egipcios hablaremos con Yolanda de la torre Robles dentro de unos instantes pero ahora vamos a hablar sobre cómo amar de forma saludable cómo amar de forma saludable así se no sé si es un micro encuentro o si es un taller ahora nos lo va a decir la investigadora que hemos invitado investigando mitos del amor romántico y la dependencia emocional tenemos si no me equivoco a Casandra a Carmen a Carmen María Gálvez Sánchez el caso es que coordináis ¿verdad? este taller o micro encuentro es un taller hola encantada de estar de nuevo con ustedes es un taller que vamos realizando en varias noches europeas Casandra Montoro y yo y bueno tiene que ver con sensibilizar sobre este tema efectivamente Casandra Isabel Montoro Aguilar y nuestra invitada nuestra investigadora Carmen María Gálvez Sánchez bueno Carmen hay amores que se supone son ideales pero que no lo son ¿verdad? efectivamente Julio en ese sentido pues tendemos a idealizar el concepto de amor a creer pues que siempre vamos a estar en esa especie de emoción alta de pasión a creer que el amor es perfecto y todo cambia en la vida el amor también cambia tiene fases etapas y la idealización es muy peligrosa porque nos puede hacer que amemos de forma no saludable de forma quizás tóxica en algunos casos se denomina así sobre todo por las generaciones más jóvenes relaciones tóxicas y hace referencia a relaciones donde muchas veces hay dependencia emocional hay incluso se puede llegar al maltrato y son patrones basados en los celos en la posesión y no en valores como el respeto o la igualdad pero Carmen evidentemente idealizar a una persona supone este peligro pero se suele decir que lo ideal es que tu pareja te admire y tú admires a tu pareja existe un término digamos bueno saludable en ese sentido se puede admirar a nuestra pareja pero sin excedernos sí porque efectivamente es muy buena pregunta idealizar y admirarnos son exactamente lo mismo o sea idealizar caiga en un plano donde estamos solo viendo las virtudes y no vemos las limitaciones ni defectos que todos tenemos como personas mientras que la admiración se basa en una serie de valores y de proyectos de vida en común entonces la admiración efectivamente es sana la idealización es la que te lleva a una dependencia o a relaciones que no lo son esto que acabas de comentar lo de tener un proyecto en común a veces también se puede malinterpretar y ser negativo ¿no? porque dentro de una pareja se deben mantener las identidades la individualidad ¿cómo se coordina con el hecho de caminar juntos? efectivamente es fundamental que durante el periodo de enamoramiento y luego de consolidación de la pareja no se pierda la identidad porque nos enamoramos de otra persona y si esa persona se convierte en nosotros mismos ahí hay un problema como dices identitario por eso cada cual debe tener sus espacios sus afinidades su forma de expresar y vivir su personalidad sin embargo eso no es incompatible con tener proyectos comunes ya sean en lo personal en lo profesional espacios de ocio pero muchas veces las parejas lo quieren hacer todos juntos también estamos entrando en un tema complejo porque cada pareja debe negociar sus reglas sus normas y lo que para una pareja es adecuado no tiene por qué serlo para otra pero en general es importante que hayan espacios compartidos pero también espacios en soledad o en compañía de otras personas y agentes de socialización ¿a ti te parece que es más operativo o más saludable amar a través de la diferencia o amar a través de la simbiosis o incluso a través de la equivalencia o deben estar las dos? como psicóloga me pones en un compromiso efectivamente depende de la pareja y del caso en concreto pero yo creo que lo importante es amar sobre la base de los valores y el respeto amar desde la igualdad amar para complementarnos no para completarnos cuando amamos desde la carencia es que caemos en estereotipos en mitos y en peligros que vuelven a las relaciones no saludables estamos hablando ahora sobre todo de las relaciones de pareja pero los fenómenos de dependencia también pueden estar presentes en otras relaciones Carmen ¿es posible me pregunto como ciudadano de pie ¿es posible eliminar por completo los celos? ¿no es algo natural? ese es un mito del amor romántico los mitos del amor romántico son ideas preconcebidas que nos han enseñado a través de la socialización de la familia del cine de la música y hemos aprendido pues que cuando uno ama cela pero los celos son en verdad un signo de posesión y nadie debería ser una posesión de la otra persona en ese sentido si es posible lo que efectivamente como es algo que hemos estado de alguna forma bebiendo desde muy pequeños y pequeñas y nos han inculcado da mucho trabajo de construir los celos porque el trabajo no está en eliminar los celos sino en trabajar porque sentimos esos celos entonces hay que trabajarlo pero por supuesto que se puede amar desde la confianza y la seguridad ¿celos como síntoma de posesión? ¿celos también como síntoma de falta de asertividad? es decir de complejo de inferioridad también podría ser también pero sobre todo los celos se relacionan o son peligrosos porque pueden ir en una escalada que lleve a violencia verbal violencia psicológica dependencia emocional incluso violencia de género y están asociados al control y a conductas que insisto nada tienen que ver con las relaciones igualitarias hay que ver cuánto cuánto aprendemos ¿verdad? en esta noche europea de los y las investigadores e investigadoras en compañía de Carmen María Gálvez Sánchez hemos hablado sobre amar de forma saludable y deconstruyendo ciertos mitos ¿verdad? de ese amor romántico ya el príncipe no salen los anuncios de galletas de chocolate ya ese príncipe que salvaba ¿verdad? a la mujer esperemos esperemos que podamos romper estereotipos y prejuicios de género y que nadie tenga que pensar si debe dar o no el paso que todas las personas podamos elegir y amar desde la libertad el respeto y la igualdad Muchísimas gracias Carmen A ustedes siempre Bueno, hemos visto por aquí a Lina que es integrante de la Asociación Radio Universitaria de Jaén que es pilar fundamental de Unirradio Jaén la emisora universitaria ya anochecido casi estamos cruzando ya esa frontera con el momento del atardecer y además aquí con iluminación plena 8 de la tarde 28 minutos Bueno, yo tenía muchas ganas hoy de hablar con todos los investigadores las investigadoras pero a mí en particular por mi ámbito de estudio que está muy relacionado con el tema de la literatura de terror donde hay tantas momias y tantas cosas ¿verdad? Siempre que hablo con nuestro queridísimo Alejandro o con la gente ¿verdad? de su proyecto pues me fascina escuchar todo lo que todo lo que han vivido todo lo que viven y todo lo que vivirán ¿no? porque una de las cosas que yo le suelo preguntar a Alejandro siempre es oye, todavía queda mucho por investigar y tanto que queda y tanto que queda ¿no? tanto que queda por excavar tanto que queda por desenterrar y tanto que queda por desempolvar bueno, pues vamos a hablar lo decíamos al principio de este programa vamos a hablar con Yolanda de la Torre Robles que es miembro del proyecto Cubete La Jawa Swan Egipto desde el año 2009 ¿verdad? y del grupo de investigación Efectología y Papirología de la Universidad de Jaén siempre pregunto no sé si es micro encuentro es taller la sensación de que es taller es taller es taller es taller Yolanda me lo reafirma el taller se titula Preparándonos para la DUAT taller de decoración de ataúdes egipcios bueno pues Yolanda mucha chicha yo te voy a preguntar muchas cosas porque me parece curiosísimo no solo descubrir un ataúd no solo interpretarlo no solo describirlo sino que es que además se decora Así es es que el ataúd de egipcio o el ataúd de egipcio en concreto y en sí mismo es que son una pieza que nos puede aportar muchísima información en una investigación ya no solo nos podemos quedar en lo que vemos externamente de iconografía y texto sino que también nos aporta información si miramos más allá de los procesos de elaboración empezando desde la selección del material que queremos utilizar el proceso de esa madera el uso de los pigmentos la preparación previa de esa madera que muchas veces no está en un estado óptimo y hay que reparar hay que preparar rellenando a lo mejor los posibles huecos de los nudos de las maderas etcétera y luego una vez que has preparado esa madera y la has dado como una imprimación básica entonces ya puedes empezar a pensar en qué es lo que le va a qué es lo que va a poner o sea es un proceso no sólo ya digo de investigación textual e iconográfica sino también de procesos de producción que nos va a dar también información sobre la economía los recursos cómo vivía la gente toda la gente que se involucraba en esa elaboración de esa pieza y como los que tenían más posibilidades más recursos tenían unos ataúdes más lujosos y varios y los que no pues tenían que acomodarse a los que se volvieron bueno aquí yo tenía dudas digo no vaya a ser que me haya gastado el corrector una mala pasada duat yo quiero preguntarte sobre ese término que es la duat la duat es el más allá el inframundo egipcio donde el individuo egipcio aspiraba a llegar sabemos que el hombre egipcio su máxima aspiración era renacer en la otra vida y se preparaban en esta vida de cara a ese renacer lo que pasa es que para renacer en esa otra vida tenían que una vez que fallecían en esta vida y eran enterrados tenían que pasar por una en lo que se conoce como las 12 horas de la noche las 12 horas de la noche claro tenemos las 12 horas del día y las 12 horas de la noche pues cuando tiene que pasar en la parte subterránea digamos de lo que es el mundo este es como el inframundo el inframundo pues tiene que superar una serie de de obstáculos de pruebas para poder llegar ya no solo a esa duda sino tan solo a a la sala del juicio de Osiris donde ya se le va a proceder al pesado del corazón ante el tribunal de los jueces que son dioses es decir es un muerto muy vivo porque se tiene que superar a modo casi de videojuego todas las 12 horas tiene que superar el lago de fuego tiene que pasar en la barca tiene que tener cuidado con el ataque de infinidad de demonios y divinidades para llegar a esa sala del juicio a esa sala de Osiris donde ya es el último paso en el que se le hace lo que ya conocemos el pesado del corazón con la pluma el corazón y ahí tiene que ver que el individuo ha sido justo y bueno en vida entonces la balanza quedará equilibrada y pasará a esa nueva vida renacido pero como la balanza no queda equilibrada porque el individuo no haya sido justo no haya sido bueno y el corazón pese más que la pluma ahí terminará su existencia ya no solo la terrenal que ya ha terminado sino la ultraterrenal porque ahí ya hay una divinidad que sale a escena para devorarlo y el alma lo que quede de la vida o sea todo consistía en que hubiera llevado una vida justa recta claro para que un corazón no pese más que una pluma muy bueno ha tenido que ser ese individuo muy justo y haber actuado con que barbaridad Yolanda aquí hablamos de continente y de contenido es decir decoración de un ataúd de alguna forma también el interior se dejaba algo también a los a los difuntos dentro del ataúd algún elemental algún hablamos de objetos sí se han dado hay evidencia y hallazgos de algunos vasos por ejemplo de piedra en el caso del proyecto Peter Hawa se encontró en uno de los ataúdes dentro del segundo ataúd donde estaba la momia dos vasitos de piedra que en ese caso parece ser que estaba uno estaba haciendo como estaba en el cuello como calzando bueno pero lo normal era encontrar amuletos sobre la propia momia o algún en algún caso sobre el ataúd en el exterior si se colocaba si se podía colocar en diferentes periodos objetos objetos que se llevaban a esa otra y lo que estáis haciendo aquí justamente tenéis tenéis un ataúd aquí tenemos en realidad lo que aquí estamos haciendo es bueno queremos replicar como se hacía como se hacía la decoración el paso ese paso concreto no teníamos opción a preparar madera ni nada ya se le ha dado unas tablillas de madera preparadas con la imprimación a base de carbonato de calcio para que puedan trabajar sobre ella y con pigmentos que hemos preparado pigmentos naturales que hemos amalgamado ellos van a elegir la decoración que quieran pueden inventárselas son libres o tienen también allí modelos de ataúdes que hemos modelos reales hay dos reales de proyectos del periodo del reino medio que son rectangulares pero luego hemos puesto unos paneles hemos elaborado paneles con otras tipologías de ataúdes antropomorfas una forma ya humana por si bueno para que se inspiren y puedan ellos hacer su propia reproducción y han salido bastante contentidos sobre todo los niños que al principio decían que vamos a hacer pero luego cuando han visto también cómo machacábamos en un mortero desde el mineral que barbaridad cómo hacíamos con el mortero el polvo y luego lo amalgabábamos para obtener el pigmento eso ellos no se esperaban Yolanda ¿y es una decoración que cubre todo el ataúd o está ubicada en alguna parte de la empresa? cubre totalmente el ataúd por periodos esto va a evolucionar conforme va pasando los siglos las creencias funerarias la mentalidad de todo va evolucionando entonces primero nos vamos a encontrar una decoración muy sencilla sobre todo en los primeros momentos con solo una línea de texto y los famosos los ojos que se ponían en el ataúd pero luego conforme pase como digo el tiempo en los ataúds de antropomorfos se va a llegar a cubrir completamente tanto de textos como de iconografía el ataúd es como una especie de horror backwind en ciertos periodos en el que no se deja todo muy saturado saturadísimo no se deja ningún hueco será un periodo de esplendor el periodo máximo de esplendor de ese proceso de decoración del ataúd luego va de nuevo a reducirse a calmarse un poco la tendencia y a representar otro tipo de cuestiones más acorde al momento en el que viven que cambiará también se dedican a incluir solo lo necesario para ese paso al más allá ahora como un boom donde metemos de todo todo tipo de objetos de la vida cotidiana decoramos con mucha profusión y luego va a haber ya un periodo en el que baja esa digamos ese ímpetu decorativo y se ciñen a lo esencial que les va a ayudar en ese viaje que hablamos de País Atuato Entiendo por lo tanto que de alguna forma lo que se pretende es naturalizar la muerte es decir que el paso no sea drástico que los familiares piensen que esa persona sigue viviendo hace un trayecto exitoso ojalá sea así estoy realmente interesado en algo que has dicho dentro de la decoración del ataúd has dicho a veces también figuran textos ¿qué tipo de textos? ¿qué son textos? son textos funerarios en un primer momento serán los conocidos como los textos de los ataúdes que son una serie de ensalmos dedicados a ayudar al difunto en ese viaje y en ese tránsito y hay ensalmos tan variados como por ejemplo uno dedicado a la protección de la cabeza el ensalmo de la cabeza misteriosa hay otros dedicados a otras partes del cuerpo son todos ensalmos hechizos recitaciones para proteger esa parte del cuerpo o en general pues lo mismo que la fórmula la llamada fórmula de ofrenda que es la más habitual en la que se hacen ofrendas a la divinidad protectora para que ayude al difunto y todo tanto textos como iconografía como representaciones de dioses siempre van orientadas a esa ayuda ayudar al difunto a ese tránsito todo va orientado a eso pues no te voy a molestar más pero sí que es cierto que tengo interés también en conocer ya que has hablado sobre decoración de ataúdes hemos hablado sobre esa especie de trayecto a través del inframundo sopesar si una pluma o en este caso el corazón pesa más que una pluma y otras cosas más que has comentado me gustaría saber si en torno a esto la ceremonia también constituiría un boato digamos ritual considerable sí tanto el entierro en sí como esta parte más digamos ritual más mística del del viaje al maya y el pesado del corazón todo era así muy ritual estaba todo muy ritualizado tanto en este mundo de los vivos digamos cuando se hacía ya una vez que se entregaba el cuerpo a la familia después de la mumificación y ya ubicarlo en su ataúd había un proceso también un ritual que se seguía como una procesión con plañidera etcétera etcétera para cruzar a la otra orilla la orilla de los muertos la orilla oeste donde están las necrópolis donde está ese inframundo la orilla este es la de los vivos la orilla oeste es la de los muertos pero esto físicamente estaba como tal es decir había un río o es algo imaginario en realidad en la realidad tenemos el nilo y las dos orillas la mayoría de necrópolis están en el oeste salvo efecciones claro porque que hay algunas que podemos encontrar en el este entonces todo eso lo tenían de esos textos funerarios de todos esos textos religiosos lo tenían réplica era una réplica de ese mundo y hacían procesiones rituales a una zona a unos santuarios específicos donde había unas divinidades pero todo eso de manera ritual y en ese inframundo también se hacía ese ritual de toda de toda esa procesión ese paso en la barca de re ese salto del lago de fuego etcétera etcétera todo todo pero todo muy ritualizado sí hay que ver cuánto nos nos ha contado verdad en esta entrevista y siempre que que hablamos con ella Yolanda de la Torre Robles magnífica investigadora que hoy nos ha contado cosas sobre sobre ese taller preparándonos para la DUAD taller de decoración de ataúdes egipcios Yolanda muchísimas gracias un placer de verdad a ti y a vosotros muchas gracias qué interesante qué barbaridad bueno pues 8 de la tarde 42 minutos ahí está qué imagen tan bonita la noche europea de los y las investigadores e investigadoras que estamos viendo ese fundido verdad de esa panorámica de la carpa de lo que se está viviendo aquí justamente en este día 29 de septiembre del año 2023 noche europea de los investigadores cinco sedes museo provincial museo íbero antigua escuela de magisterio esta sede justamente la explanada del corte inglés y en dinares también se están desarrollando actividades talleres microencuentros charlas y bueno diferentes iniciativas que aunan en sinergia lo que es el arte de la divulgación científica en un día además en el que nace UJTV esta marca verdad de la universidad de Jaén esta proyección que no sólo tendrá contenidos relacionados con la divulgación científica sino que también tendremos cuestiones asociadas a bueno pues ámbitos tales como la cultura la internacionalización la empleabilidad hablaremos también sobre bueno enseñanzas oficiales y un largo céctera porque es nuestra intención que esto se convierta en un repositorio interactivo en el que podamos seguir la actualidad de la investigación y tantas cuestiones relacionadas con la universidad de Jaén le voy a pedir a Aina que está ahí presente verdad en ese seguimiento que está realizando de todo lo que está ocurriendo en esta noche europea de los y las investigadores investigadoras que nos cuente un poco qué sensación está viviendo porque estamos a punto de llegar al final de nuestra emisión en televisión en un JTV porque sí que seguiremos en la radio de la universidad de Jaén emitiendo esas entrevistas que hemos realizado a investigadores que están bueno impartiendo sus talleres en sedes como la catedral de Jaén que también ahí ha habido o está habiendo algunas actividades que otras y linares vamos a hablar sobre temas relacionados pues eso con el uso de diferentes biomasas vamos a hablar sobre cuestiones también relativas a la realidad virtual al cambio climático y un largo etcétera pero antes de cerrar nuestro programa aquí en un JTV ojalá que sea en compañía de José Manuel Fuertes García del Departamento de Informática para hablar sobre Iberos en 3D hemos quedado con él pues nos quedan 5 minutitos esperemos que acuda la cita en asestado pues ese con ese espíritu que tienes de proyección de emociones también de gestionarlas viviendo yo creo que a tope lo que está suponiendo esta noche europea no sé si es tu primera noche europea de los investigadores no lo es bueno has vivido claro cuenta cuenta me decía el señor alcalde antes en la entrevista que él era su décima y le preguntaba si que esperaba de la siguiente y me decía pues espero que haya más pueblos en los que se celebre yo lo que estoy viendo es que está llena la carpa que está lleno todo este solar que tenemos delante de la carpa y que que está viviéndose de verdad con intensidad que esto esto es a crecer desde luego que sí bueno pues yo como se dice eso de no doy punta sin hilo o algo así si no das puntada sin hilo exactamente bueno pues yo yo hoy te voy a sacar un compromiso ya te conocen los oyentes de la radio de la universidad de Jaén hoy en UJTV te están viendo también te están escuchando una voz preciosa una comunicadora excelente yo quiero que estés implicada en UJTV quiero que aparte de tu programa de reinvención 3A 3A verdad que aportes verdad tu granito de arena como estás haciendo hoy realmente mira cuando he estado facilitándole a las personas ir recogiendo después de salir y la verdad es que es tan agradable este contacto humano y les decía a algunos de ellos oye pues aprovecha para contar lo que lo que haces en la ya estamos ya tenemos televisión en la universidad proyectos que se puedan contar dedicarles tiempo amor a esos proyectos que se están viviendo en la universidad y que se desconocen pues te tomo la palabra conmigo perfecto te iba a decir tómate tú a mí la mía pues nos lo tomamos de acuerdo muchísimas gracias gracias a ti vamos a cerrar nuestro nuestro programa verdad con alguien con el que me gusta de partir mucho verdad y que además bueno yo yo voy a sonreír hoy yo creo que él sabe por qué yo creo que él sabe por qué José Manuel Fuertes García del Departamento de Informática él viene muy sonriente con su camiseta verdad de la noche europea de los investigadores pero es que yo sonrío más todavía porque hoy que inauguramos esta televisión UJTV aunque estamos emitiendo también en radio y por eso nos colocamos los auriculares nuestro querido amigo nuestro querido invitado viene justamente como a mí me gusta ya está riendo porque sabe perfectamente a lo que me refiero por supuesto Julio a que sí perfecto es que te quedas fenomenal no me digas ya sé que no te dejan pero hoy hoy está bella está cuidada está por favor es que esto no es de tres semanas esto es ya de todo verano hay que no te digo has tenido que lidiar has tenido que lidiar pero cuando te veía por el comedor me escondía ah sí no me digan ustedes no me digáis vosotros y vosotras que no le queda bien la barba a nuestro invitado madre mía de vida hoy debe ser la consagración absoluta falta la aprobación divina la aprobación divina que es la complicada pues hoy te va a ver muy guapo estoy completamente convencido y hoy te va a ver en 3D pues sí es un motivo bueno para reunirnos y hablar un ratito contigo el 3D qué curioso porque además a mí esto fíjate a mí el título me sonó a Blade Runner porque Blade Runner es una película futurista pero al mismo tiempo muy basada en parámetros del pasado muy primitiva no es el futuro de la ciencia ficción todo muy tecnológico etcétera aquí hablamos de algo muy pasado pero con algo muy futuro o presente ya en 3D intento si quieras un poco contextualizarte porque ¿por qué aparece en esta noche europea de los investigadores un taller de íberos en 3D? realmente el contexto tenemos que buscarlo en un proyecto europeo este proyecto europeo percibe muchas cosas pero básicamente es la difusión del patrimonio una difusión inclusiva de patrimonio utilizando como eje principal el 3D cosas que se puedan transmitir de forma inclusiva con el 3D es un proyecto ambicioso donde participan 6 países donde hay más de 12 institutos de investigación museos y universidades de Europa hasta España Italia Irlanda Holanda Slovenia y Austria y bueno pues llevamos un año trabajando en el diseño de materiales materiales que se puedan tocar es decir el elemento vertebrador es el 3D pero tenían que ser elementos que se pudiesen expresar expresar más que el 3D entonces se nos ocurrió esta idea un poco fantástica del taller de los íberos donde queríamos que los niños niños de 3 de 6 a 10 años tuviesen una experiencia de las 3 dimensiones en 3 ejes valga la redundancia un eje físico que les permitiese tocar elementos un eje virtual visual que les permitiese en los monitores con unas interfaces gestuales poder girarlos poderlos mover rotar y también virtual a través de la utilización de una caza de realidad aumentada son tres elementos más bueno un taller de puzzles que les hemos hecho que había un momento que no sabíamos si estaban volviéndose mal los niños o los padres porque teníamos como puzzles de distintas dificultades hay un momento de decirle venga le damos al niño de una dificultad y el padre a ver quién lo monta así un es o sea que estamos hablando de 3 dimensiones en este caso nunca mejor dicho la física que se puede palpar la visual que es verlo y luego quizás la inmersiva que es la virtual totalmente lo hemos conseguido en esos tres ejes pero es un mundo de los íberos como tal es decir ellos ven bueno utilizamos materiales el material de partida era material original íbero que hemos estado digitalizándolo obteníamos modelos hacíamos que los niños entendiesen lo que significaba pasar del modelo físico al modelo de una nube de puntos de una malla interactuaban con esas mallas rellenando agujeros que se quedan en el proceso de escaneado luego montaban puzzles que eran piezas íberas muy singulares del guerrero el guerrero lanceado el lobo este del pajarito todo esto que son símbolos que todos tenemos en la mente pues lo hemos troceado lo hemos impreso en una impresora 3D y entonces los niños montaban su puzzle un puzzle en 3D lo hemos hecho con varias dificultades bueno ha sido espectacular esto de alguna forma José Manuel es como nunca mejor dicho reconstruir la historia sí sí se difunda el proyecto lo que va buscando es la difusión de ese patrimonio pero utilizando como eje vertebrador el 3D es decir que no sea una difusión plana en una fotografía donde ahí está ahí está el bien pero es algo plano el proyecto lo que buscaba es que hiciésemos distintas aproximaciones desde siempre buscando ese 3D y yo creo que se ha conseguido plenamente se está consiguiendo seguimos trabajando porque no solo los iberos hay una parte del engranaje de todo el proyecto pero este taller en concreto que iba buscando acercar a los niños además de una edad que no era fácil no es sencilla 6 de años no es sencillo pero yo creo que hemos planteado una gamificación de la actividad y entonces ellos lo que habían era un juego una pequeña charla de lo que son los iberos han estado jugando realmente que es lo que un poco se pretende la verdad es que no ha quedado un taller como yo digo no ha faltado gente y la parte bonita es que es muy sencillo generalizarlo a otras edades con muy poco esfuerzo ¿y los niños de alguna forma perciben no sé ese salto en parámetro temporal o hay una fusión o hay una fusión o hay una fusión de tiempos ¿cómo crees tú que lo interpreta? a ver no tengo claro que ese salto temporal a pesar de que se le hace una introducción una cultura que habitó en este territorio durante un tiempo rápidamente se van a la tecnología rápidamente porque además hay niños que directamente oye ¿y cómo lo haríamos? ah pues haríamos fotos ah pues claro porque tenemos una cámara un tanto especial que hace una foto esa parte hay que trabajarla tal vez con otra edad y no otra edad yo no sé si voy a ser injusto con lo que voy a decir pero me da la sensación de que efectivamente la temática de los íberos es fundamental pero de alguna forma también es pretexto para mostrar todo esto ¿no? de la tecnología ¿no? sí básicamente eso sí es un buen pretexto es un buen pretexto también está un poco entroncado con una política que yo creo que es muy aceptada que está siguiendo el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica que ha sido que en el último año ha incorporado dentro de su catálogo de laboratorio un laboratorio de arqueología computacional donde se están desarrollando este tipo de actividades de tal forma que se está buscando ese nexo de unión entre lo que es la arqueología algo clásico algo con tecnología muy yo diría que muy muy puntera que hay ahora mismo en ese laboratorio del cual ha surgido este taller Arqueología computacional apúntatelo Julio sin duda alguna porque tienes allí una visita que hacer sin duda alguna a estas alturas verdad y cerrando esta entrevista con nuestro querido amigo José Manuel Fuertes García me pregunto si la barba no será de la impresora 3D no creo no se ha llegado a ese es real es real es real coméntame para terminar importancia a partir de esta noche europea de los investigadores debo reconocer que nunca había participado en un evento así y bueno el marco cuando uno ve lo que se hace la actividad ah que bonito hay mucho trabajo de mucha gente no os podéis imaginar el personal había un momento en el primer pase hemos hecho tres pases el primero de la tarde han entrado eran grupos de 12 solo han entrado 8 y yo les decía a los compañeros hoy estamos en un restaurante Estrella Michelin porque si no hay comida no tenemos comida pero estamos más cocineros que comensales estábamos más gente pendiente de las actividades de las cuatro actividades organizándolo estábamos preparados para que los 12 estuviesen cómodos no solo hemos llegado a estar con los 12 sino con los 12 y con los 24 padres y sea podría ser una experiencia muy enriquecedora es decir repetirás si me dan oportunidad sin duda alguna nos quedamos con esa con esa promesa de nuestro invitado José Manuel Fuertes García del departamento de informática de la universidad de Jaén y también con ese concepto que lo ha apuntado arqueología computacional ha sido un verdadero placer compañero el placer ha sido bien pues nada a seguir y a terminar la noche de la mejor forma hemos llegado al final de nuestro programa en televisión ¿verdad? tendremos entrevistas ahora en radio voy a repasarlas muy rápidamente y salvo que alguien aparezca por aquí de forma improvisada que he visto pasar a muchos investigadores a los que me encantaría entrevistar pero iban de paso como decía a partir de ahora será una emisión en radio vamos a hablar con Lourdes Martínez Cartas del departamento de ingeniería química ambiental y de los materiales sobre ese proyecto OLIPFUEL y el uso de diferentes biomasas también vamos a hablar sobre realidad virtual aplicada al estudio del aprendizaje y la memoria espacial con José Enrique Callejas Aguilera y José Roberto Jiménez Pérez además de Jesús Moreno Arjonilla José Enrique es profesor del departamento de psicología José Roberto del departamento de informática y en este caso Jesús es programador e informático también hablaremos sobre soluciones al cambio climático y a la sequía patente árbol de lluvia con Antonio García Fuentes del departamento de biología animal biología vegetal y ecología y tendremos cuestiones relacionadas con proyectos de investigación en la catedral de Jaén conocer para conservar con Mercedes Simal López del departamento de patrimonio histórico y por supuesto por supuesto hablaremos con nuestro querido amigo Santiago Jaén Milla que es profesor de didáctica de las ciencias sociales hablaremos sobre ese itinerario lugares de memoria democrática en la ciudad de Jaén bueno pues vamos a ir terminando nos quedan un par de minutitos en televisión como decía para hablar con alguien que está muy acostumbrado a estar frente a los micrófonos a quien quiero agradecer el compromiso el tiempo que dedica a nuestra radio a dirigir programas especiales a estar al pie del cañón la verdad es que me emociona me emociona Sergio porque bueno gente como Ena como tú que estáis siempre ahí ayudando en todo lo que podéis de forma totalmente altruista con una motivación impresionante que empujáis a toda la gente que colabora en este medio en la radio y que ahora pues como le he dicho a Ena trato de atraer a las personas para que también participen en UJTV ¿te seduce? ¿te seduce el proyecto? Sí, por supuesto hace apenas unos días que me enteré bueno, antes que nada encantado Julio ¿qué tal? ¿cómo estás? y encantado yo por haberme invitado aquí tan de manera espontánea a participar en este programa y respecto a tu pregunta hace apenas unos días que que escuché que vi en las noticias el proyecto nuevo de UJTV UJTV y la verdad es que me siento bastante intrigado y con muchas ganas de si puede ser incluso participar yo me apunto a lo que sea y ya sea con los micrófonos o delante de la cámara estoy aquí dispuesto a todo Sergio es alguien que que bueno que tiene esa virtud ¿verdad? que a mí tanto me gusta que es la proactividad es decir no solo se dedica a hacer su programa en la radio de la Universidad de Jaén aparte de sus estudios evidentemente sino que de alguna forma es un aventurero de esto de la radio porque de repente nos dice oye mira que viene el alcalde de Jaén no pregunta digamos no le dice al medio a ver si me podéis conseguir el contacto no lo busca él todo se trae al alcalde se trae al rector se trae a diferentes personas y va a ser uno de los colaboradores y colaboradoras que van a participar en el programa especial del próximo lunes día 2 de octubre inauguración de la temporada 2023-2024 en la radio universitaria de 10 a 12 junto con ENA vais a dirigir un programa cuyos contenidos tienen bueno entrevistas a a quién a diferentes personalidades de tanto de la universidad como de de la radio de la universidad estamos hemos estado hablando con la presidenta del consejo de estudiantes ya nos ha dicho que puede venir hemos podido hablar con el equipo de gobierno del restaurado van a venir grandes personas este lunes 2 de octubre y invito a todos los que nos estén escuchando a estar pendientes de este lunes 2 de octubre como decías tú de 10 a 12 en la radio de la universidad de FAEN y es que no hace falta decirle mira cámara porque lo hace el todo está automatizado ya lo lleva en el ADN que barbaridad y he de decirle una cosa comentaba antes sabe este como como era esto de palomo yo me lo guiso yo me lo como llevo no sé cuánto tiempo intentando contactar con el consejo de estudiantes para que tengan un espacio en la radio de la universidad de FAEN por ahora no había recibido ningún tipo de respuesta y aquí viene nuestro amigo Sergio que todo lo puede y va a traer a la presidenta del consejo de estudiantes y espero yo que me enchufe para que pueda hablar con ella y le podamos también tirar los tejos para que estén en un JTV y en la radio de la universidad de FAEN ¿tú me sirves de mensajero y de intermediario? yo por supuesto pero he de decir que hay que romper una lanza a favor de todo el equipo que conformamos Uniradio-JAEN porque no solo soy yo también está detrás ENA también está detrás Jorge Mena que también estará con nosotros el lunes 2 de octubre este lunes y ha sido entre todos los que al fin y al cabo ponemos nuestra idea en común pensamos en cómo va a ser el programa los invitados y entre todos podemos sacar esto adelante pues compañero si te parece puedes despedir tú diciendo quién eres porque yo he dicho Sergio somos muy amigos quieres decir tu nombre tus apellidos yo voy a despedir por mi parte agradeciendo a José Antonio Ruiz Eliche su labor titánica tú bien lo conoces a nuestro querido amigo Luis Guerrero Titos a toda la gente de audiovisuales que han trabajado de forma increíble al equipo de la unidad de cultura científica al vicerrectorado de comunicación y desarrollo territorial al vicerrectorado de investigación a todos los vicerrectorados de la universidad de Jaén a la universidad de Jaén a todos los y las colaboradores y colaboradoras de nuestra radio de Unirradio Jaén a todas las instituciones que han patrocinado y colaborado en esta noche europea de los y las investigadores e investigadoras y a tantas personas que lo han hecho posible pueden ustedes podéis seguir escuchando el resto de entrevistas en nuestra radio en la radio de la universidad de Jaén y nuestro querido amigo Sergio ya de alguna forma pues debutando en esta UJTV puede despedir el programa mirando a cámara si quieres Bueno, muchas gracias por darme paso me presento soy Sergio Berrios Paulano participo en Unirradio Jaén desde hace ya casi dos años con el programa de Orbita 3 y con esta presentación doy final a este programa que espero que sea el inicio de mucho y dándole las gracias a ustedes que estáis detrás de todos nosotros escuchándonos tanto por la onda en la radio como ahora por la imagen en UJTV muchas gracias y gracias y y y y y y y y Gracias por ver el video.